Muy buenas noches en el este, en el centro, muy buenas tardes en el Pacífico. Ya estamos a instantes de arrancar la gran final de la Copa América Centenario. Con alineación de lujo, esperando llevar de buena forma para ustedes lo que creemos será un gran espectáculo. Junto a Enrique Bermúdez, junto a Luis Omar Tapia, tengo el gusto de saludar a Diego Balado. ¿Cómo estás Pablo? Compañeros, una gran expectativa, una final que está potenciada por lo que ocurrió hace menos de 12 meses en Santiago, donde la Roja levantó por primera vez la Copa América. Argentina quiere revancha, Argentina quiere su primer título oficial, con la mayor desde 1993. Un placer volver a compartir un juego de esta magnitud con mi compañero y amigo Jesús Bracamontes. Fíjate Pablo, que en excelentes condiciones, bajo el sol, ya está cómodo para jugar, hay mucha humedad, es cierto, la cancha en excelentes condiciones la pudimos pisar y un ambientazo lleno hasta las lámparas ahora sí. Un lujo darle también la bienvenida al chileno, a la leyenda Iván, el Bam Bam Zamorano. ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo estás compañeros? Bueno, un placer poder estar acá en esta maravillosa final, llegan los dos mejores equipos del campeonato, esperamos ver un gran, gran espectáculo. Y para hacer contrapesos con la camiseta, el chileno Bam Bam Zamorano aparece el argentino, el Tani Mohamed. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Una nueva final para el fútbol argentino, esperemos que una vez por todas se le pueda dar el título. Este grupo de jugadores se la merece. Un saludo, Robo Landeros, en la cancha. Un privilegio, Pablo, ser parte de esta transmisión de la final de la Copa América Centenario. Me quedo con las palabras de ambos técnicos, Juan Antonio Pizzi diciendo el partido más importante de mi vida, mientras que el Tata Martino dice, vamos a dejar de lado el cómo, el funcionamiento, la filosofía de juego, todo eso queda atrás, aquí van por la gloria. Bueno, ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos, pero estamos listos, estamos preparados. Y ahora, ahora nos preparamos a escuchar los himnos presentados por Coca-Cola. Previo a esta ceremonia, acá está el presidente infantino, presidente de la CONCACAF, John Montagliani. Y el primero es el presidente también de la Comebol, Alex Domínguez. Exactamente, allá viene Zuni Giuliani, empiezan saludando, como es costumbre, a los jugadores chilenos. Normalmente el capitán, habitualmente pasa así, encabeza a la delegación protocolaria para presentarle a sus compañeros. En este caso, los altos mandos, los altos ejecutivos, los altos directivos, lo están haciendo por su cuenta. Ahora saludando al brasileño Eber López, el árbitro central designado para este partido en compañía de Clever Gil, de Bruno Bochilia. Y el cuarto árbitro es el mexicano Roberto García. Rapidito, Iván Zamorano, el juego este, la gran final, ¿debería tener muchos goles? Yo creo que sí, yo creo que están los dos equipos que más goles han hecho en esta Copa Centenario. Me parece que son dos técnicos que buscan siempre jugar al ataque y tener por un lado al Pipita Higuaín y al segundo goleador de este campeonato como Lionel Messi. Y por el otro lado tener a Alexis Sánchez y al goleador de este campeonato, a Eduardo Vargas, me parece que están los goles asegurados. Turco, ¿muchas patadas, partido cerrado o juego abierto? No, esperemos un juego abierto, con muchos goles, pero en las finales lo veo complicado. Igual me parece que va a haber más de dos goles, como me dijo mi amigo Diego. Sí, queremos recordarles que pueden escuchar la narración de Varsky y Girald, de DirecTV Argentina, a través de nuestro canal de audio alternativo, El Zap. Ahora sí, nos preparamos a escuchar los himnos presentados por Coca-Cola. ¡Gracias! 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 Este tema es siempre tan emotivo, Iván, de que el himno lo cortan un poco antes y la delegación chilena sigue a Capella. Así es. Nació en el Mundial de Brasil, en donde todos los himnos tienen un tiempo y se corta el himno y la gente sigue cantando. Es muy emocionante. Así se presenta a Diego, el equipo argentino. Sí, el once de lujo para el Tata Martí, uno, cuatro, dos, tres, uno, con la presencia de Chiquito Romero en el arco. La defensa con Mercado Tamendi. Funemori Rojo que llegaba con alguna molestia al partido en la mitad de la cancha. Javier Mascherano como eje central, a sus costados estarán jugando. Viglia que puede llegar a jugar como segundo con tensión. Lleva Erbanega un poco más de punta o de media punta dentro de ese triángulo de mitad de cancha. Messi por derecha, el regreso de Ángel Di María, recuperado del desgarro. Veremos en condiciones, se encuentra el Fideo jugando por izquierda. Y adelante, Gonzalo Higuaín. ¿Cómo se presenta hoy el equipo chileno Jesús Bracamontes? En el arco, Claudio Bravo, de 1'84", por cierto, 33 años, el jugador de Barça. Aquí lo vemos. Con 4 en el fondo, que ya nos tiene acostumbrado la forma como se para. Por la derecha ahí, Mauricio Isla. Gary Meder con el 17, Gonzalo Jara con el 18. Y Jan Basijur con el 15. Los 4 del fondo. No le mueve para nada. Mediocampista ahí, Charles Aranguis con el 20. 21, ahí vamos a ver a Díaz. Y Vidal con el 8. El regreso del gran Rey Arturo. Y adelante fue en salida, recostado por la derecha. Vargas, el goleador, con 6 tantos, con el número 11. Y Alexis Sánchez, la gran figura por la izquierda. El técnico, Juan Antonio Pizzi. Me cuentan que hay algún jugador en este partido que pudiera ir al Monterrey. Pero no sé a quién preguntarle. No sé nada, no sé nada, la verdad. Yo sé, yo sé. ¿Lo puedo decir? Por favor. Si sabes. No, no, no puedo decirlo, no puedo decirlo. Mercado, Mercado tiene muchas posibilidades. ¿Sí? Esperemos que sí. Mercado. Oye, Tony, ya viste que aparece aquí en la lista oficial. Ya viene como que juega en Monterrey. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, espero que nos dé suerte. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Mira. Últimos apuntes antes de que arranque el partido en la cancha. Rodolfo Blanderos. ¿Sabes más que yo esto? Se dio un fuerte abrazo a Lionel Messi junto al Pipita Higuaín. Pero antes, al momento del volado, se saludaron los capitanes. Tanto Claudio Bravo como Lionel Messi. Dos grandes amigos y compañeros del Fútbol Club Barcelona. Estamos a punto de empezar a escribir la historia. La historia de este torneo maravilloso. De esta Copa América Centenario. Con 16 equipos en los Estados Unidos. Y la historia empieza ahora. Porque ahora rueda la pelota. Y arrancamos ya. ¡En vivo! Argentina con la primera pelota, el balazo lejano. Y esa pelota, Mohamed, que parecía la había picado un escorpión. Se fue desviada del arco chileno. Muy cerca, muy cerca. El primer aviso para Argentina. Esperemos que el partido se dé de esta manera. Argentina presionando alto. Acá viene la salida del equipo chileno. La primera que tocaba Alexis Sánchez. Era muy complicada. Hizo contacto con ella. Imposible de mantenerla adentro. Iván Zamorano. Bueno, vemos que Argentina empezó con todo. Ahí vemos la repetición. Esto puede ser, cuando Chile se encierra, esto puede ser una gran aventura de los delanteros argentinos. El remate de media distancia. Mascherano haciendo jugar por un ladito al Nico Tamendi. Él también se desesperó. Esta puede ser la victoria más importante en mi carrera como entrenador. ¡Diego! Lo dijo Pizzi. Sí, señor. Seguramente el partido más importante para él. Esta final de Copa América Centenario. Los dos equipos comenzaron presionando sobre la salida del rival. Recuerden aquel enfrentamiento en Santa Clara, donde Chile perdió muchas pelotas en la mitad de la cancha. Fue impreciso. Y Argentina sí lo lastimó. Bossellur, dos veces por arriba. La primera para entregar pelota. La segunda para rechazarla. Y la tiene Alexis. Allá va Sánchez. Sigue Alexis. Arranca el 7. Se le fue larga la pelota. Y ya hay recuperación del equipo argentino, que sale entregando de Mascherano a Higuaín. Se dormía un poquito de guía. Bien aprieta. Empieza jugando intenso, tal como lo imaginábamos. ¡Bambán! El equipo chileno. Bueno, sí. Presionando ahí con una fiereza, como nos tiene acostumbrado Arturo Vedal, recuperando la pelota y intentando llegar inmediatamente con peligro, con la velocidad para las puntas. Fue en salida y Alexis Sánchez. Viglia, apretado por Bossellur. Lo recordarás, profe, a este con su paso en el fútbol mexicano. Sí, claro. Fíjate las condiciones para el partido de Chile. Hoy es elaboración y presión. Vamos a ver si le resulta o Argentina se lo permita. Detalle menor, pero que no pasó desapercibido, Diego, cuando presentaron las alineaciones con las caras de los jugadores en la pantalla. No pusieron a Messi. Sí, increíble que esto ocurriera. Yo pensé que lo guardaban para ponerlo al final, para que la gente lo aclamara como el último que aparecía en la alineación, pero no. Fue del 9 Higuaín al 13 Funes Mori, y cerraron sin Lionel Messi. ¿Les digo algo? Lo pusieron al principio. Sí. Al principio pusieron a Lionel Messi y causó todo el furor en la tribuna. Que le bajen a los codazos, le dice el árbitro brasileño. Eber López. Tanto a Alexis Sánchez como a Gaby Mercado. Sí, Mercado ya está actuando como jugador de Monterrey. Jajaja. 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 Bueno, la que nos espera. La que nos espera con los analistas de hoy, con Diego Balado del Tour como James del Croce Bracamontes. El chileno Iván Bam Zamorano la pide Bosayur abierto por la izquierda y se la entregan. Bosayur frena. Decidió que podía ir hacia atrás, a donde empieza a hacer su recorrido Gonzalo Jara. Con Medel, cabeza levantada, pelota al césped. Ahí donde ya recibe y juega hacia atrás Mauricio Isla. Vuelve. Medel a apoyarse en el guardameta a Claudio Bravo. Puede ser un factor, Turco. Lo bien que se conocen Bravo y Messi. No, no. Creo que el factor va a ser la presión, que gana la presión en la mitad de la cancha, en la segunda pelota como ahora la gana Chile. Allá iba Alexis. Fuera de juego. Cayó Iván, pero no cayó golpeado. Cayó como si se hubiera lastimado solo. Sí, sí. Se lastimó solo. Creo que se lastimó. Ojalá que no sea nada grave, pero... Se ve que Mercado lo pisa. A ver. Vamos a ver la jugada. Ahí lo pisa Mercado. Lo pisa por la parte de atrás en la pierna izquierda. Mire, la de un pollo. Ahí mira. ¿Viste Mercado? Te dije. ¿Se da el recargón? A ver, perdón. ¿No se había doblado el primero el tobillo y luego lo pisan con el tobillo doblado? Sí. Pero yo creo que... No sé si en el freno, el cambio de dirección, creo que se tuerce un poco el tobillo. Pero se agrava porque encima viene el peso de Mercado de ese pisotón que le da. Veremos cómo termina afectando a un Alexis Sánchez que ya había dado algún susto con un problema en el aductor ayer. Leve caída que sufrió en el último entrenamiento de Chile. Hoy puedes ganar dos viajes VIP al Balón de Oro y al Campeón de Campeones en Los Ángeles. Viaje y hotel, todo pagado. La oportunidad de ir también a los entrenamientos de los equipos. Sigue la final de la Copa América Centenario Argentina-Chile por UDN. Busca palabras claves. Entra a la página de Facebook. La cobertura empieza. O empezó desde las seis de la tarde. Tiempo del este. Cuidado con la pelota que trabaja Messi. La esconde entre dos. Y vuelve loco. Por lo menos a la mitad del estadio, si no es que un poquito más. Ya hay recuperación del Rey Arturo. Vidal para que luego se equivocara Marcelo Díaz. La gente se emocionó desde el mismísimo arranca del partido. Y acá viene rapidito en la salida Eber Banega. Sigue Banega. Juega por abajo con el Pipita. Higuaín. Levanta cabeza. Abierto solo por la derecha. Por allá se mueve Gaby Mercado. Primero Messi. Primero el que sabe. Allá va la pulga. Batallando con Alexis Sánchez. A quien veo todavía ligeramente resentido. Sigue Messi. Sigue Messi. Que abre para la izquierda. Donde puede venir al servicio. Es maravillosa la barrida. Mauricio Isla. Iván Zamorano. Sí. Yo creo que estamos viendo un partido muy luchado. Muy, como se puede decir, aperrado. Es increíble la entrega de los jugadores tanto de Chile como de Argentina. Y todo centrado ahí, en el centro del campo. Pero falta Diego Balado. Sí. Llega tarde la patada de Isla sobre Di María. La infracción que cobra el árbitro. Que por cierto este brasileño, Aver López, fue el árbitro también de la Argentina-Chile. Disputado en marzo en el Santiago. Donde la Argentina, por las eliminatorias hacia el Mundial de Rusia. Le termina ganando 2 a 1 a Chile. Con los goles de Di María y de Mercado. Ya te cuento el tema de una cábala. A ver si no me deja mentir. El bam bam. Tiene la pelota. Será servida por la izquierda. Con la pierna prodigiosa de Lío. El árbitro vigilando a todos los que dentro del área. Danzan, brincan, saltan. Allá va el servicio. El remate es descompuesto. Piden tiro de esquina. El árbitro dice que sí, que la pelota sigue siendo turco. Arby Celeste. Sí. Creo que Argentina en pelota amparada ha hecho varios goles en el torneo. Y esta puede ser una llave para poder abrir este partido, ¿no? Tiene gente mucho más alta. Tiene gente mucho más alta simplemente en la presencia física en el juego aéreo. Sí, mucho más alta. Pero eso no significa que va a ser. Pero no significa que va a ser. Manega en el cobro. La pelota arriba. El remate que no llega. Intenta hacer función de tapón acá Díaz. Luego Messi. Hombre derribado por parte del equipo chileno. Balón que no sujeta a Alexis Sánchez que luego se queja de una falta. Dispado de larga distancia. Parecía que tenía mejores opciones. Pero bueno. Igual se animó. Igual fue rechazado. Allá va el fideo. Di María. Mamarracho de pelota, Diego. Ojo. Hay un futbolista caído. ¿Quién es Isla? No, no es Isla. Del balonazo. Que le pegue así Di María. Quiere decir que se tiene la confianza como para no temer alguna recaída en ese desgarro que sugiere a frente a el seleccionado panameño que lo ha tenido a maltraer sin poder jugar el resto de esta Copa América Centenario hasta este partido final. ¿Qué más viste o qué aprecias en la cancha Rodolfo Landeros? Sí, que ya ingresó el cuerpo médico de la selección chilena. También el kinesiólogo. Obviamente atender a Charles Aranguis que anotó uno de los tantos en la victoria sobre el combinado colombiano en la semifinal. Y, pues, a esperar a ver que se recupera. Yo creo que no debe tener ningún problema, pero... Sí, es un pelotazo. Es un pelotazo nada más muy, muy duro. Sí, quedó un poco sentido, pero Charles Aranguis es un luchador y seguramente en pocos segundos va a estar de vuelta en el campo de juego. El partido de arranque, Profe, todavía es muy temprano, 8 minutos. ¿El partido está táctico o no? Como se esperaba, muy trabado, tratando de poner condiciones. No se deja, no le vas a dar la iniciativa ni en el manejo de la pelota ni en la intención de plantear un determinado juego. Están disfrutando a ver quién manda. Recuerde que más adelante llegarán a esta transmisión los relatos de Enrique Bermúdez de la Serna y de Luis Omar Tapia. Por ahora se alista Claudio Bravo para meter el despeje. Pablo. Dígamelo. Veo calentando a Eric Lamela, atención, con lo que pueda suceder con... Con Di María. Con Di María, ¿no? Porque en un momento se pensaba que era por Eder Vanega que iba a arrancar el Coco Lamela, pero al final yo creo que si sigue resentido Di María sería lo que sucedió justamente hace un año en la final disputada en Chile. Te corres como siempre el riesgo de lastimarlo más. AT&T te trae más conexión con Copa. Vota en univisiondeportes.com. Diagonal partido. Y dinos. Hablando de la parte... Ganará Messi su primera Copa América. Dime, Turco. No, hablando de la parte táctica, los que estuvimos ante Clara hablábamos de la espalda de Isla. ¿Se recuerdan? Con Di María. Fue en salida, hace un trabajo armando una línea de 5 con Rojo y cualquier momento que haga Di María Isla lo sigue personal. Entonces, Chile ha ajustado, ha visto ese problema, seguramente Pizzi ha revisado el video y ajustó, ajustó y vio que por ese lado a Argentina le podía ganar el partido. Vaya, se lo ganó una vez y ahora lo ajustó. La gente ya está votando. Aquí está lo que le preguntamos. ¿Ganará Messi su primera Copa América? ¿Qué opina la gente, Diego? Está arriba del 75%. En estos momentos también está trotando Nico Gaitán, junto con Eric Lamela detrás del arco que defiende en esta primera mitad Chiquito Romero. AT&T te trae más conexión con Copa. Ya hablaba el turco de la espalda de Isla. Hay una referencia a Bambam de que Argentina podría intentar lo mismo con Marcos Rojo. Sí. O sea, que Chile explote la zona de Marcos Rojo. Bueno, sí, lo conversamos ahí. Creo que la parte más débil, entre comillas, de Argentina es esa parte de Rojo. Y en el uno contra uno le dijeron a Alexi y a Fuenzalida y a todos los que de alguna manera estén por ahí que le busquen en el uno contra uno. Porque también es un tipo que también es un poquito agresivo a la hora de marcar. Buscar una tarjeta amarilla dentro de los primeros 15 minutos sería importante también. Arranca Argentina desde su territorio, desde su mitad del campo. Incluso tuvo que muslar al árbitro. Le cometieron la falta a Eber Vanega. Y la pelota le favorece al combinado albiceleste. Dicen que mantiene Chile, Iván, la cámara de la camiseta roja porque con esa ganaron los últimos tres partidos a rivales que vestían de blanco. Así es, está muy bien informado Don Paulo. A ver esta, es de Alexis. Hace jugar a Arturo Vidal y la pelota que parecía rozar ligeramente profe en el cuerpo de Marcos Rojo. Sigue de largo y es movimiento lateral para el equipo de Argentina. Sí, y ahora busca a Chile presionar desde la salida. Tiene en clara medida el saque de banda. ¿Dónde la llega? Desde ahí van hasta el fondo a buscar presionar que les ha reductado tanto. Al saque de manos. Allá está Argentina. Poniendo la pelota buscando a Eber Vanega. Aparece el Fideo. Sigue Di María. Va para atrás. ¡Ojo, ojo! Había falta de comunicación. Había error de coordinación entre Funes Mori y Chiquito Romero. Y en la barrida de Marcelo Díaz obligado a jugar atrás con Medel. Que sale rapidito con Jara. Y le entrega va hacia el frente con Alexis Sánchez que quiere quitarse la marca. Allá va Alexis. Sigue Sánchez. Pasaba uno o no. Se aplicó bien el Gabi Mercado. Y después Bosé Llur. Le mete riñón. Le mete garra. Le mete fuerza. Y la pelota es de Aránguiz. Hay un hombre en el suelo. Está tocado, Diego. Está tocado Eduardo Vargas. Sí, pero como protestándole al árbitro de que alguien lo toca o lo rosa a la pasada a Vargas. Una jugada que pasa desapercibida para el árbitro porque estaba lejos del balón. Yo lo noto por ahora caminando sin dificultades o corriendo sin problemas a Ángel Di María. Tal vez esto ya estaba planificado por el Tata en caso de que Di María o Vanega no pudieran continuar. Quería tener listos tanto a La Mela o a Nico Gaitán. La pelota que va por aire. Saltaba. Tratando de encontrar la Vargas. Mascherano que barre bien. Entregaba de buena forma pero se complicó Di María. Gracias a la unión de dos grandes. Llega a ustedes la primera temporada de la serie original de Netflix. Narcos que llegue en agosto por Univision. Antonio Mohamed. No, estoy viendo a ver qué jugador argentino está con dificultades físicas por el calentamiento de los que están fuera. Pero no veo ni a Villa, ni a Vanega, ni a Di María con problemas físicos. Es que si está calentando La Mela yo creo que es Di María. Porque el cambio era por él, ¿no? En principio. Bueno, lo que pasa es que también al principio a Jaco no estaba Vanega. En duda se pensaba que La Mela podía, podía reemplazando también a Ever en la mitad de la cancha. Recién lo vi, después de su último pique, llevarse la mano al adductor a Di María. No sé si algo tendrá que ver. Aránguiz y luego Vidal dejando pelota en isla. Se anima Medel, toca bien ahora el equipo chileno. Tocaron por bajo, se equivocó argentino en el rechace, pero sin embargo el árbitro había visto una falta. Y dice que hay que retroceder algunos metros para que la pelota sea Iván del equipo chileno. Sí, hay que retroceder algunos metros porque el árbitro vio una falta ahí de, creo que de Vanega. ¿Sí? Parece que sí. Sí. Está ahí reprimiendo a Vanega, una falta sobre el Charly Saranguis. Y el árbitro quiere que parar estas jugadas peligrosas. López Bracamontes. Están jugando con cinco volantes realmente cada uno de ellos cuando la pelota está en medio terreno. Y los partidos dicen se gana justo en este sector. Vamos a ver quién impone. Se ve muy difícil, no hay espacio para ninguno de los dos. Poco con Argentina que reventaba desde el fondo la pelota que va para la tribuna. Saca de manos, es chileno, la tiene Alexis. Que esa es la zona que normalmente tendría que pisar. Pero hoy, como lo ha hecho en varios partidos de esta copa, aparece jugando por el sector de la izquierda. El saque de manos es chileno. Allá va la roja. La toma con mucha calma todavía para realizar el hongimiento lateral. Ahora sí, aparece y va al suelo. Aránguiz no pasa nada en esta. Rodolfo Anderos. Sí, lo desplazaron ligeramente por atrás. Aquí la tienen muy complicada, tanto Juan Salida como Alexis. No están, ambos los están buscando por aire. Pero ante la altura de Rojo y Funes Mori, la tienen bastante complicada. Dentro de menos de 15 días, el sábado 16 de julio, arriba, llega Sábado Futbolero. Los mejores equipos de la Liga MX en vivo. Desde México, por Univisión y por UDN. No volverán a ser iguales los sábados a partir del próximo 16 de julio. Otra vez el zapatazo largo buscando a Alexis. Con la marcación de Otamendi que se apoya en el chiquito Sergio Romero. Ahora sí reventó bien Sergio. Higuaín mata con el pecho, la tiene Messi. Sigue, 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 sigue. Con la ilusión de un país en el botín izquierdo. Así lo bajaron con falta. La reclama en serio el equipo chileno. Y va a venir Iván, el primer cartón amarillo en este caso para Marcelo Díaz. Sí, sí. Era lo que tenía que hacer Marcelo Díaz. Creo que intentar que Messi no siguiera con la pelota. Porque si seguía, era muy peligroso para el arco de Chile. Profe. Argumentaba en mano de Higuaín que no existe. El rebote le cae a Messi, lo aprovecha muy bien. Y no le queda otro día más que intentar la falta porque se encarregaba portería. Sí, y había que cometer la falta allí por la peligrosidad de cada pelota parada cuando está en los pies de Leo. Que ya anotó dos veces de tiro libre en esta Copa América Centenario. O sea, falta necesaria, Turco. Sí, pero puede haber dado la ventaja. Quedó de frente al arco Higuaín con la pelota y con Di María pasando por fuera. Dos contra uno, pero bueno. Pero lo mismo puede ser que la llevaba a Messi que... Esperemos, después del tiro libre te digo. Por eso, vamos a ver qué pasa con el astro argentino. Camiseta 10. Pierna izquierda. Seguramente van a formar cuatro en la barrera con posibilidades de cinco. Según decida Claudio Bravo. En cuclilla, recargado sobre su palo de la izquierda. Cuatro en la barrera y uno separado. De ahí le va a pegar Messi. Estamos a la espera de ver qué resulta de este tiro libre para saber si empezamos a escribir con un balón la historia de esta gran final. ¡Messi de zurda! ¡Bravo Claudio! ¡Claudio Bravo Zamorano! Sí, ya se conoce. Claudio sabe perfectamente que Lio busca ese palo y muy bien Claudio Bravo con esa seguridad. Biglia en la recuperación de una pelota mal servida por el equipo chileno y luego tocaba de lujo el fideo Ángel Di María. Otra vez Angelito. Ya perdió la de gajos. Hoy los talentosos han perdido muchas pelotas, ¿eh? Alexis. Sánchez que abre para la izquierda. El arribo es de Bocellur. Allá va Jan. La deja correr. La tiene Alexis. Sigue Sánchez. Pero nadie parece moverse. Le vaya. Todo mundo está esperando la pelota. Nadie viene a ofrecerse. Nadie viene, profe, a marcarle un movimiento. Y arranca Higuaín. Va con la marca de Vidal. Ya levantó la cabeza y la jugada de Amucho va creciendo. Hasta que viene el servicio. Es malo. Es bien rechazado. Y luego Alexis que la había perdido. Es el que trabaja en sector defensivo. ¿Sabes por qué? Prevalece la marca. Tratas de no equivocarte partiendo de atrás el orden. Siempre va de la zona defensiva. Entonces, si no se quieren equivocar y no te quieren dar un centímetro de ventaja. Más Llerano. Sigue Javier. Entregando pelota con Vanega. Desde atrás Otamendi. El Nico haciendo jugar a Funes Mori que está a punto de cruzar el ecuador de la cancha. Buen movimiento del cuerpo para seguir entonces avanzando algunos metros. Vanega. Un Di María. Entre tres. Filtró la pelota. La va a recuperar Messi. La va a tocar de primera. Así lo hace dentro del área. Y hay devolución. Nuevo servicio. La pelota de buscar a Higuaín. En la media luna la tiene Argentina. Busca el espacio para disparar. De derecha. Y la pelota, Diego. Me fue desviada. Buena combinación. Obviamente Di María. Buscaba tratar de acomodarse para el remate con su pierna más hábil. Que es la zurda. Al final no lo pudo hacer porque nunca encontró el hueco después de ese despeje que queda en la media luna del área grande. Y tiene que irse por afuera. A pegarle de derecha. Le hace buen contacto a la pelota con violencia. Pero abajo se le pierde el remate afuera. Una buena oportunidad que tuvo el Fideo. Otamendi. En el fondo argentino revienta la pelota que baja con elegancia, con eficiencia y con maestría. Arturo Vidal. Díaz. Ya lo vio a Vidal. Y ya lo vio en profundidad a Boseyur. Así lo mandan. A correr por el andarivel de la izquierda. Sigue Jan. Es bueno el trabajo turco. Defensivo de la Argentina. Sí. Los dos equipos. Los dos volantes externos. Los dos extremos. Los dos equipos van a armar la figura y quedan cinco volantes. Entonces se den muy pocos espacios. Los dos equipos agrupan bien. Servicio. ¡Remote! Parecía que la tenía para pegarle de aire, para impactar de primera a Bambam. Sí. Y se arrepintieron los chilenos. Sí. Se equivoca. Fue en salida. Teniendo el arco de frente. Intenta jugarle a Eduardo Vargas y llega en principio el defensor. Yo creo Bambam que estaba mejor el pase hacia el centro. Hacia Charles Arangui. Hacia Charles Arangui. Exactamente. Que venía por el medio. Yo creo que estaba mucho mejor posicionado Arangui. O para que pasara la pelota. Yo creo que hubiera rematado. Así, con un rebote, algo le queda a la pelota a un chileno. Intentar directo. ¿Por qué no? La pelota pesa. No tiene nada que ver. 450 gramos máximo. Eso le puede dar una dirección adecuada. El próximo 10 de julio no se pierde la doble función del evento anual del Campeón de Campeones y la Supercopa. ¡En vivo! Desde el Stop Top Center de Los Ángeles. Chivas contra Veracruz. Tigres frente a Pachuca. Díaz. Atrás aparece Claudio Bravo. Con calma. Tiene tiempo. Ya tenemos 20 minutos. 20 minutos de partido en la gran final de la Copa América Centenario. Biglia aprovechando que el lujo no le funcionó. No le salió a Alexis Sánchez. ¡Epa! Se equivocó. ¡Va a ser el primero de Higuaín! ¡Se la perdió! ¡Era para llenarse de gloria Turco! ¡Y la desperdició Higuaín! Sí. El jugador de esta jerarquía tuvo esta oportunidad. Un regalo, una equivocación de Gary Medel que se golpea contra el palo. Y bueno, no se le da en la final de Higuaín. La tuvo en la Copa del Mundo. La tuvo en la Copa América de Chile. La tuvo hoy. Muy clara las tres veces y no se le pudo dar. Esperemos que con el contrascurso del partido se le pueda dar. Un error de esa magnitud para un hombre de esa experiencia en este tipo de partidos se salió barato. Así es. Y es difícil, Pablo, de ver este tipo de errores a Medel. Profe, aquí está el momento del golpe. Sí, va. Ya después no se puede parar y pega cerca de la cadera de costado en el tubo. Pero sí, es un error que no se ha acostumbrado en ver en Medel. Sorprende la forma que se genera y lo que te pudo haber costado cambiaba el juego. Sí. Y estuvo a punto de cometer falta de expulsión, ¿eh? Sí, sí. Se arrepintió. Se arrepintió. Al final era como que tenía que decidirse en ese momento si derribarlo a Higuaín, evitar que quedara mano a mano con Bravo, dejarlo, jugársela. Al final termina saliéndole bien al Pitbull porque la maldición continúa para el Pipa Higuaín, como lo decía el turco en las finales. El notazo en el despeje de Claudio Bravo. Problemas para el mercado que reaccionó ante una duda que le surgió ahí a Otamendi. La tiene Messi. La pelota que le explota en el pecho. Que me lo bajan con falta. Y es de Vidal. Y son los dos más importantes para sus selecciones, profe. Y se vieron involucrados en esta. Sí, intenta robarle la pelota por desesperación. Sabes que Messi la tiene y va ganando metros. ¿Quieres detenerlo? Era el trabajo especial que tenía Pizzi para controlar a este hombre que parece un demonio con la pelota en el pie. ¿Le empiezan turco a pegar mucho o no? Están pegando pero Messi se está moviendo muy bien. Se está moviendo muy bien. Está queriendo ser protagonista del partido. Y eso a nosotros nos gusta. Ahí está Lio. La puso arriba. 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 El remate de cabeza. El lanza de Claudio Bravo a Moreno. Y la pelota que se va desviada. Sí, la gente con la pelota cuando pega en la red. La gente se equivoca pensando que es gol. Pero un gran salto de mercado. Ahí lo vemos. Ganándole al defensor chileno. Creo que es Otamendi al que al final cabecea. Sin peligro por el costado del arco de Claudio Bravo. Ahora es Messi. Llegándole por atrás a Vidal. Que viene rápido. Otra vez a buscar la pelota. Y otra vez a pegarle a Messi. Aunque en esta ocasión sin cometerle la falta. A el tendente del árbitro brasileño. ¿Cómo andas en la cancha Rodolfo? Mira, justamente aprovecharon la pausa. Donde quedó lastimado el jugador de la selección chilena. Para atender a Alexis Sánchez. Le colocaron una protección en el muslo izquierdo. Por momentos está incómodo al caminar sobre el terreno de juego. Pero no tiene ningún problema para continuar. José Ayud que recibió de Medellito. Con la primera intención para este que es Alexis. Sigue Sánchez. ¿Para quién es la pelota? Para el equipo argentino. ¡Ah! ¡Qué clase de berrinche, Diego! De Pizzi. Sí, pero no tiene razón. Porque creo que fue Alexis el último en tocar la pelota. Ahora el árbitro lo viene a retar a Juan Antonio Pizzi. Es un partido hecho para buscar la elaboración rápida, veloz y con precisión. Nada fácil para ninguno de los dos. Es innecesaria la expresión de Pizzi porque es un saque de banda a mitad de cancha, ¿no? Entonces... ¡Ah! ¿Me vas a venir a mí a hablar de expresiones innecesarias? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que se han ido juntando las decisiones a veces dudosas y a lo mejor en favor de Argentina, Juan Antonio se calentó, se puso nervioso y botó ahí la botella de agua. ¡Ah! Pero es difícil controlar, ¿cierto? Pero usted que es técnico turco, no pasan esas cosas. No, no, obvio que te vas acumulando y hay un momento que por cualquier cosa te calientas y así pasó, ¿no? Por eso. Lo que pasa, Pablo, es que le están pagando con la misma moneda. Ahora Argentina presiona a Chile y no le gusta, no se siente nada cómodo. Otra Mendy. Al pelotazo largo. Decide descargar hacia atrás Díaz. Y ya toma confianza Medel, ya después del error, ya recibió dos, ya las jugó mejor. Y de a poco, te regresa, profe, la confianza, ¿no? Sí, y cuando te equivocas tienes que ir a la más fácil, a la más práctica, no inventes porque ya viste lo que estuvo a punto de suceder. Ahora baja un poquito el nivel, porque todos deciden retomar energía, pero mire a dónde fue apretar más Cherano, Turco. Sí, Argentina hace presión alta, aunque quede mano a mano en el fondo, hace presión alta porque sabe que Chile no la divide. Otra vez. Ahora, sí, eso es lo que venía, así como hace presión Argentina, Diego, esto es lo que venía haciendo Chile en otros partidos. Sí, por eso se notaba eso desde el inicio del encuentro, esas presiones altas de los dos, uno contra el otro, buscando provocar la pérdida de balón en la salida en el sector defensivo, quedando la cancha mucho más corta para quien ataca. Es pelota para el equipo de Argentina. Vanega, sigue Ever, recuerde este martes acompañarnos para revivir lo mejor de esta Copa América Centenario con un análisis completo de jugadas espectaculares. Tres jugadores destacados, repaso total del campeón en América Redonda. Nueve ocho centro por UDM, 송ede Richie summarize, sigue pulse, sigue Tale, sigue sigue, siga swipe, siga, sigue sigue, sigue sigue, sigue, sigue 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 sigue, siga identifies, para meter el cambio de juego dónde van llegar Alexis. PRIMERO METIó LA CABEZA EL GABY MERCADO Y LUEGO LE QUEDó LA PELOTA A JAMBO CELLUR, JUEGA POR EL CENTRO, ES BUENA LA RECEPCIÓN PERO DESPUÉS NO PUEDE PROLONGAR LA JUGADA, EL EQUIPO CHILENO LA ESCONDE NI MARÍA, UNA, DOS, TRES, ÉPALÉ, NI EN EL VIDEOJUEGO ME SALEN A MÍ ESTAS LA TIENE CHILE OTRA VEZ EN LA RECOPERACIÓN, DE REPENTE PARECE QUE SE AMONTONAN EN CIENTOS SECTORES DE LA CANCHA, PROFE, SABES QUE LA REFERENCIA DE MARCA ES LA PELOTA, SI NO LA PUEDES TENER TÍRALA LEJOS Y SAL, GANA METOS PORQUE LA ESTÁS TARDANDO JUGAR, NO LA DIVIDES COMO DECÍA TONY, TE ESTÁ COSTANDO MUCHÍSIMO, TIRA LA LARGA Y SAL. POR AHORA TURCO NO TRABAJA EL ARQUERO DE ARGENTINA, EH. NO, NO, PERO ESTÁ QUEDANDO EL EQUIPO MANO A MANO EN EL FONDO, CUALQUIER REBOTE QUE LE CAGA A VIDAL, LO VAN A IR DE FRENTE AL ARCO, ASÍ QUE TENEN QUE ESTAR ATENTO TODOS PORQUE PUEDE IR EL GOL EN CUALQUIER MOMENTO. AHÍ ESTÁ MESI QUE PASÓ ENTRE DOS, IBA AZAFAR AL TERCERO, LE DIO LA ESPALDA A MARCELO DIAS, A VER AHORA PUEDE SER UN MOMENTO CLAVE DEL PARTIDO. NO, 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 NO. LE ESTÁ SACANDO EL CARTON AMARILLO, YA LO HABÍA AMONESTADO AL MINUTO 15, EL NO, NO, NO DE SAMORANO, NO ES TANTO POR LA EXPULSIÓN QUE ME IMAGINO QUE TE PESA BAMBAM, SINO PORQUE TÚ HAS DE CREER QUE MESI FUEY SE ESTRELLÓ CON ÉL, CIERTO. SÍ, PERO VEMOS LA JUGADA EN REPETICIÓN, MARCELO SE PARA Y NO ES PARA TARJETA AMARILLA, MÁS AÚN SABIENDO QUE LA PRIMERA TARJETA AMARILLA FUE CLARA Y CONTUNDENTE, MESI YENDO CLARAMENTE AL GOL, PERO EN ESTA OCASIÓN NO TIENE NINGÚN SIGNIFICADO ESTA TARJETA AMARILLA, ME PARECE QUE SE EQUIVOCA EL ÁRBITO. AHORA SI ES ASÍ, COMO LO VES AMORANO, RESULTÓ MUY CANCHERO Y CON MUCHO GOLMILLO TURCO, MESI. SE DA VUELTA, MIRA, SE DA VUELTA, MIRA. DÍMELO TURCO, DÍMELO TURCO. NO, 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 NO ES AMARILLA, NO ES AMARILLA. ES UNA OBSTRUCCIÓN, PERO DE LAS QUE HAY MIL VECES POR PARTIDO Y CAMBIA TODO, NO HA ESTADO HACIENDO UN PARTIDO MUY DIFÍCIL, ERA MEJOR ARGENTINA CIERTAMENTE. MUY BARATA, PERDÓ, MUY BARATA PARA UNA FINAL. LA BARATÓ, PARA LA IMPORTANCIA DE ESTE PARTIDO. Y MÁS SE LA COMPARAMOS TURCO CON LA PRIMERA AMARILLA, LO QUE LLEVÓ LA PRIMERA AMARILLA Y ESTA NO TIENE NADA QUE VER UNA COSA CON LA OTRA. POR ESO SE HACE MUY RIGUROSO AQUÍ LA DECISIÓN TOMADA POR EL ÁBITRO BARCELINO EL SEÑOR EVER LÓPEZ QUE DEJA A CHILE CON UNO MENOS Y CON LA OBLIGACIÓN AHORA DE REARMARSE UN POQUITO A LA METAD DE LA CANCHA PORQUE SALE UN HOMBRE RECUPERADOR DE PELOTA COMO LO ES MARCELO DÍAZ. AHÍ ESTÁN VANEGA Y MESI. NO ESTÁ PERFILADO COMO SI FUERA A DISPARAR. Y TODOS LOS QUE ESTÁN AFUERA DEL ÁREA. BUSCANDO EL REMATE. ANTES DE LOS 30. LA ROJA SE QUEDA CON 10. SIRVE MESI. PELOTA ARRIBA. ARRIBA, CLAUDIO. ARRIBA, BRAVO. SUJETANDO LA DE GAJOS Y DESPUÉS TRANQUILIZÁNDOSE UN POQUITO PARA DARLE SALIDA AL EQUIPO MIENTRAS VEMOS COMO LE VAN DANDO SALIDA. NO VA A MOLESTO. LO QUE LE SIGUE A MUY MOLESTO. ACÁ MARCELO DÍAZ. VIGLIA REVOLVIÉNDOSE EN EL FONDO. AHORA ES EDUARDO VARGAS EN EL CÍRCULO CENTRAL DE LA CANCHA. YA SE VIENE EL RELATO DE ENRIQUE BERMUDES DE LA SERNA A PARTIR DE LOS 30 MINUTOS. ARRANCA. VIDAL. ENTREGÓ MAL. BUSCABA A BOCELLUR UN POQUITO MÁS LARGO. VUELVE VIDAL. VUELVE A BUSCAR A YAM BOCELLUR. A BAJA YAM. PROFE BRACAMONTE. TE DEJO CON EL COMENTARIO Y A PARTIR DE ENTONCES LLEGA EL RELATO DE ENRIQUE BERMUDES. UN PARTIDO QUE ERA MUY DISPUTADO, MUY TRABADO. MARCELO DÍA ESTABA HACIENDO UN GRAN PARTIDO EN LA RECUPERACIÓN EN MEDIO CAMPO. PIERDES A UN HOMBRE. LA DIFERENCIA EN ESTE MOMENTO Y LO QUE RESTA VA A SER NOTORIA LA VENTAJA TOTAL PARA EL EQUIPO ARGENTINO. FUENSALIDA VA A SER MÁS CERRADO COMO VOLANTE. VIENE ARANGUY COMO VOLANTE CENTRAL Y VIDAL UN POQUITO MÁS RECARDO A LA IZQUIERDA. ARANGUY, PERDONE, FUENSALIDA VA A TENER HACER DOBLE TRABAJO DE EXTREMOS VOLANTE. SI. SI. CHILI VA A QUEDAR CON UN HOMBRE EN PUNTA, CON EDUARDO VARGAS Y VA A RETRAZAR A FUENSALIDA A LENÍA CAMPO HACIENDO UN 4-4-1-1-1. AFICIONADOS QUE VIVEN LA INTENSIDAD DEL FÚTBOL. EN LA GRAN FINAL DE LA COPA AMÉRICA CENTENARIE. VIENE TOCANDO EL EQUIPO CHILENO. DESATRÁS ARANGUYS. EN EL ACOMPAÑAMIENTO, VIENEN ATRÁS. DESATRÁS EN EL DESPEJE. LARGO CLAUDIO BRAVO, QUE NO ESTUVO AHÍ. SALIENDO DESATRÁS, FUENS MORI. TOCA EN EL ACOMPAÑAMIENTO EN CORTITO CON NICOLÁS SOTAMENDI. ESE VIENE CON EL JEFECITO. JEFECITO. SALI CON PELOTA DOBINADA. EL PECHO AL FRENTE ESE QUE ES EL JEFE. EN EL MEDIO TERRERO, SIN DUDO ALGUNO DEL EQUIPO ARGENTINO. MACHERANO, SERVICIO QUE BIEN, QUE BIEN CERRÓ. ESTUPENDO. AHÍ JARA HACIENDO UN RECORRIDO DE DEFENSA. PICÓ 10 METOS PARA LLEGAR EXCELENTE ATRÁS. Y METERSE A LA MARCA. INSISTE EL EQUIPO ARGENTINO. VAMOS A VERSE A PROVECHA EL QUEDARSE CON UN HOMBRE MÁS. VIENE EL ACOMPAÑAMIENTO. APARECE AHÍ TOCANDO EL PELLIZO. PASO HACIA EL FRENTE. VIENE AHORA ROJO. ROJO NO ENTENDIÓ EL MOVIMIENTO QUE HACÍA. AHÍ EL FIDEO EN LA PELOTA SE VA POR LA LÍNEA DE FONDO. Y VA A SER JUGADA POR EL EQUIPO. CHILEN, TE ESCUCHO. AHORA ME SALE EL TÉCNICO DE ADENTRO. Y ARGENTINA, YO ESTARÍA PENSANDO EN SACAR UN DE LOS TRES VOLANTES. Y PONER UN EXTREMO DERECHO. SI, PERO TOBIÉ ES MUY TEMPRANO EN EL PARTIDO. SI, SI, PENSARLO. OBVIO QUE ES MUY TEMPRANO. ESTAR VIENDO EL PARTIDO AHORA Y DECIR, SI, BUENO, ABRO A VOZELLUR Y LE DEJO MÁS ESPACIO A MESI EN LA MITAD DE LA CANCHA PARA QUE PUEDA RECIBIR ENTRE LÍNEA. YO, IGUAL, YO CREO QUE MARTINO EN ESTOS MOMENTOS DEBE SEGUIR PREOCUPADO POR ÁNGEL DIMARÍA. PORQUE DIMARÍA ESTÁ EN LA CANCHA PERO NO ESTÁ JUGANDO COMO ÁNGEL DIMARÍA. ESTÁ PICANDO DE VEZ EN CUANDO. HACE ALGÚN TROTE CORTO, PERO NO ES ENCARADOR. NO ES EL ÁNGEL DIMARÍA QUE VIMOS EN EL PARTIDO DE LA FASE DE GRUPO. EL FILEO, TIRO Y EN EL FONDO VIENDE HINOJOS. LA TIENE ALÍ CLAUDIO BRÁN. ES QUE ESE ES EL ÁNGEL DIMARÍA. QUE BUENO QUE ANDAS MAL DIEGO. DIEGO NO HABLES MAL POR FAVOR DE DIEMARÍA. NO HABÍA TOCADO LA PILOTA, NO HABÍA TOCADO LA PILOTA. ES UN FUTBALISTA DESEQUILIBRANTE. EL MEDIO TERRENO VA HACIA AL FRENTE. ESE QUE ES UN CURO CORAZÓN. ES UN LEÓN DE LA DEFENSA. NICOLÁS OTAMENTE Y DEL MANCHESTER CITY. 28 AÑOS BIEN TOCANDO ALÍ. EN EL ACOMPAÑAMIENTO LO HIZO ARANGUIS. VIENE SOBRE CLAUDIO BRAVO. EL ARQUERO DE BARSA. UNA DE LOS MEJORES ARQUEROS SIN DUDA DEL TORNEO. Y EL VETERANO. EL HOMBRE CON MÁS EDAD EN LA CANCHA. 33 AÑOS DE EDAD. VIENE DESATRÁS. BIGLIA. TOCANDO PARA EL MELLIZO. EL MELLIZO EN EL ACOMPAÑAMIENTO. CON SERGIO ROMERO. 29 AÑOS. ARQUERO DE MANCHESTER. ARQUERAZO. SIN DUDA ALGUNO. SARE TOCANDO. EL EQUIPO ARGENTINO VANEGA. QUE ME PARECE QUE SIN DUDA HA SIDO. DE LOS MEJORES JUGADORES DEL TORNEO. QUITANDO A MESI AÑO PARECE QUE EL. Y EL REY ARTURO DE LOS MEJORES JUGADORES. VIENE PIGLIA. LO DICHO MUCHAS VECES DIEGO. ESE ES EL EQUIPO QUE TENÍA RETRATADO EN LA MENTE MARTINO. VIENE MESI. TOCA PARA EL JEPECITO MACHERANO EN LA EXTENCIÓN. DEJA PARA VANEGA. JUGADORAZO EL DEL SEVILLA. QUE SALE CON LA ALEGRÍA. JUGANDO COMO ANDALUS. MOVEMENTO AL FRENTE. LLEGABA ROJO. VIENE EL CRUZ. APARECE LA DEFENSA DEL FONDO. EXCELENTE. MAURICIO ISLAND DEL MARSELLA. METIENDO SE EN EL VIAJE DE LA PELOTA. AT&T. TE TRAE MÁS CONECCIÓN CON COPA. OTRA. EN UNIVISONDEPORTES.COM. DIAGONAL PARTIDO. Y DINOS, ¿FUE JUSTA LA EXPULSIÓN? ¿TE PARECIÓ JUSTA LA EXPULSIÓN DE MARCELO DÍAS? VAMOS A VER QUE DICE LA GENTE. VAMOS A VER LA RESPUESTA. ¿TE PARECIÓ JUSTA LA EXPULSIÓN DE MARCELO DÍAS? MUY APRETADA. VA A LEVANTAR POLÉMICA. SE METIÓ, ES CIR, METIÓ POR AHÍ EL CUERPO. PERO AHÍ ESTÁ. LA RESPUESTA. LA GENTE ESTÁ VOTANDO EN ESTOS MOMENTOS. AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. FUE JUSTA. 72% DICE QUE SÍ. AT&T TE TRAE MÁS CORECCIÓN CON COPA. ASÍ QUE LA GENTE DICE SÍ. GRADA POLÉMICA. PERO EL ÁRBITO CENTRAL ESTE BRASILEÑO QUE ARRENCÓ EN FINLANDIA. EN PARTIDOS DEL CAMPEANATO MUNDIAL SUPENTA. UN ÁRBITO SIN DUDA ALGUNO CON BUEN ESCINLO. ESTE ÁRBITO CENTRAL, EVER LÓPEZ. Y POR MÁS QUE CHILE SINTA QUE EL ÁRBITO LOS PERJUDICÓ, LO QUE DEBERÍA ES TRATAR DE CALMARSE. PORQUE ESTE DIÁLOGO CON UN ÁRBITO QUE YA DEMOSTÓ TIENE POCA PACIENCIA, NO LE SIRVE DE NADA. EL ÁRBITO QUE TIENE, COMO DIES POCA PACIENCIA, UN POQUITO EXAGERADOR EN MOVIMIENTOS. LLEGA Y ME PARECE QUE HACE ADEMANES DE MÁS CON LOS JUGADORES, PERO ESE ESTILO. UN ESTILO QUE NOS PLATICABAN ALGUNOS OTROS ÁRBITOS CON LOS QUE PLATICAMOS HOY EN EL DESAYUNO. QUE EN BRASIL TIENE QUE UTILIZARSE. PORQUE CHINONES NO SE IMPONEN AL JUGADOR BRASILEÑO. VIENE ARANGUIS PARA JUGAR ESTE TREMENDO JUGADOR DEL BAYER LEVERKISEN. COMPAÑERO DEL CHICHE. EL REMAIN DE SERVICIO. BIEN TRABAJANDO ATRÁS LA DEFENSA. APARICÓ EL JEFE. DESDE ATRAS O EN SALIDA, PERO RESUELVE BIEN EL EQUIPO ARGENTINO. EL ÁRBITO SE FORMÓ EL TRACATROCHO. AHÍ CERCA DE TIR RODOLFO LANDEROS. ENTRE JAVIER MASCERANO Y ARTURO VIDAL SE SIGUE DICIENDO DE TODO. LLEGA MARCO ROJO PARA SEPARARLO. TAMBIÉN EL CHICHITO ROMERO PONE DE SU PARTE. NO PASÓ A MAYORES. POR OTRO LADO ENRIQUE TE COMENTO QUE YA REGRESARON A LA BANCA DESPÉS DE CALENTAR NICOLÁS GAYTAN Y ERICK LAMELA. POR EL OTRO LADO YA MANDÓ JUAN ANTONIO PISCI A UN ELEMENTO A HACER LOS CALENTAMIENTOS PRECOMPETITIVOS. TENGO LA IMPRESIÓN QUE ES MARCO GONZÁLEZ ME QUEDA AL OTRO LADO. PERFECTO. 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 EN LA REITERACIÓN SE OBSERVA LA FALTA QUE COBLA EBER LÓPEZ QUE ES LA PLANCHA DE FUE EN SALIDA. NO ES. PERO DESPUÉS NO HABÍA. DESPUÉS NO HABÍA FALTA. O sea, FUE EN SALIDA EN EL SEGUNDO CHOQUE O POTENCIAL CHOQUE QUE TENÍA CON EL JUGADOR ARGENTINO. VA LA PELOTA. VA EL BALÓN. SIN EMBARGO EL BRASILEÑO LE SACA CARTÓN PREVENTIVO LOS DOS. GARY VIDELE. EL PITBULL. UN HOMBRE QUE ES PURO CORAZÓN, QUE SE RAJA EL ALMA, QUE TUVO UNA TREMENDA FALLA Y DESPUÉS ESTRELLÓ CON EL POSTRE DEMOSTRANDO ESTE TREMENDO CORAJE, ESA TREMENDA ENTREGA. DESDE ATRÁS BIEN ARMANDO. EL MELLIZO DEJA PARA MACHERANO. JEFECITO TOCANDO A TRAVÉS EN EL MELLIZO. EL EQUIPO ARGENTINO ARMANDO SE TOCANDO DESDE ATRÁS. MANEJANDO SU PELOTA. COMO JEFECO EL FIDEO. JUGADO ESTUPENDO. BIEN LA MARCA. BIEN. AHÍ BUEN SALIDA. CON EL REY ARTURO. DESA TRÁS. EL TOQUE DE MAURICIO ISLA. EL JUGADOR DE MARSEYA. QUE JUEGA EN EL FÚTBOL GALO. OTRA VEZ ARANGUIS. QUE TENDRÁ QUE HACER UN TREMENDO TRABAJO. MI QUERIDO BAMBAM PARA SUFRIR LA SALIDA DE MARCELO DÍAZ. QUE PARA MÍ ES IMPORTANTÍSIMO EN EL ESQUEMA DE PISSI. SI PARA EL FUNCIONAMIENTO QUE TIENE CHILE. MARCELO DÍAZ ES FUNDAMENTAL. Y EL ESFUERZO FÍSICO VA A TENER QUE REPONERSE CHILE. VA A TENER QUE PEAR UN POQUITO MÁS. E INTENTAR SALIR AL CONTRAVOLPE CON ALEXI Y CON VARGAS. Y SABES QUE BAMBAM TAMBIÉN TUVE UN DÍA MENOS DE RECUPERACIÓN. Y EL TRABAJO MUY PESADO DE UNA CANCHA INUNDADA. QUE AHORA CON UN HOMBRE MENOS CON TANTO TIEMPO VIENE A REPERCUTIR SERIAMENTE. Y PESA SIN DUDO ALGUNA. VIENE ARMANDO EL EQUIPO ARGENTINO. TOCANDO DESDE ATRÁS CON SU BUEN TOQUE. PELOTA EDUCADA EL DESMARQUE YA SE PIGLIA. QUE ES EL TITULAR SIN DUDO ALGUNA. SIN DUDO ALGUNA. SIN AMARGO NO ARRANCÓ. AHORA EL EQUIPO QUE SIEMPRE DIJISTE QUE TENÍA EN LA MENTE EL TÉCNICO EL TATAS EN LA CANCHA. SÍ SEÑOR. YA DESCARTADO SOBIENTE PARA ESTE PARTIDO. TANTO LA BESI OPERADO DEL CODO. COMO AUGUSTO FERNÁNDEZ QUE SE DESGARRÓ EN LA SEMIFINAL. FRENTE A LOS ESTADOS UNIDOS. LA ARGENTINA TODAVÍA NO HA PODIDO SACAR PROVECHO. AL FUTBOLISTA EXTRA QUE TIENE EN EL CAMPO DE JUEGO. VIENE DESATRÁS PARA SACAR EL EQUIPO CHILENO. TE CONTIRBO QUE ES EL GATO SILVA EL QUE CALIENTA PORTE. EL GATO SILVA JUGADOR AHORA DE CRUZ AZUL. DE LA MÁQUINA. JUGADOR DE LA MÁQUINA. GARI MEDEL EL DEL INTER. UN LÍDER, SIN DUDO ALGUNO. ESTE EQUIPO CHILENO TIRA UNA TREMENDA FUERZA. SIN DUDO ALGUNO. PORQUE VIENEN JUGANDO DESDE EL SUB 20. LA GRAN MAYORÍA DE ELLOS. ES DECIR, SE CONOCEN EN TREMENDA FORMA. LOS ARGENTINOS HAN VIENDO EQUIDO TURCO. SI, LA MAYORÍA HA JUGADO SUB 20 Y OLÍMPICO. Y SE ENFRENTARON EN EL MUNDIAL SUB 20 DE CANADÁ. EN EL 2007 EN LA SEMIFINAL QUE ARGENTINA LE GANA. CHILE 3 A 0 EN AQUELLA OPORTUNIDAD. CHILE TERMINÓ CON NUEVE. UNO DE LOS EXPULSADOS FUE JUSTAMENTE GARY MEDEL. CONVIRTIENDO EN ESE ENCUENTRO, POR EJEMPLO, ÁNGEL DIMARÍA PARA LA ARGENTINA. Y SALÓ LESIONADO. Y SALÓ LESIONADO. EN ESE ENCUENTRO. GABY MERCADO. SE QUE JUEGA TODABIÉN EL FÚTBOL ARGENTINO EN RIVER. DESPUÉS DE ESTAR EN ESTA VITRINA, LES ASEGURO QUE PRONTO IRÁ AL VIEJO CONTINENTE. ES UN ESTUPENDO LATERAL. ESTA EL MONTERREY. LOS GANÓ A TODOS EUROPEOS, ME QUERIDO TURCO. YA LO TIENES AHÍ, NO? DICE. CUIDADO AQUÍ. CUIDADO AQUÍ. EL ÁRBITO DICE NADA. SINGA FUEGLE. NO PASA NADA. CUANDO ENTRABA AHÍ GAMBETEANDO, CARACOLEANDO. CON TODO SE LEVANTA. COMO LE DICE ME QUERIDO PANDA. LA PULGA ATÓMICA. EL ÁRBITO DICE NEL PASTEL. NADA PARA NADIE. A VER SI LE VA A AMONESTAR O NO A MESI. SI LE VA A AMONESTAR, SI LO LLAMA LO VA A AMONESTAR. SI PERO EL ÁRBITO ES COMO QUE FUNCIONA A PEDIDO. A MESI NO LO VA A AMONESTAR. YO NO CREO QUE LO VA A AMONESTAR. VAMOS A VER LOS CHOQUES DEL PARTIDO. PRESENTADO POR ACE. VAMOS A VER LOS CHOQUES DEL PARTIDO. AHÍ LO TENES, CHOQUES DEL PARTIDO. GANA MÁS AQUÍ. SE JUEGA CON CORAZÓN, CON ENTREGA. LE DEJARON DURO EL VIDEO. CASI, CASI LO DEJAN EN SPAGHETI. NO HABÍA FALTA SOBRE MESI. NO HABÍA FALTA. ME PARECE QUE NO HABÍA FALTA. BIEN EL ÁBITO CENTRAL. ESTOS FUERON LOS CHOQUES DEL PARTIDO. PRESENTADOS POR ACE. LISEN COURSE EN CINE ES EL 22 DE JULIO. EL CHOQUE MÁS FUERTE, EL DE GARI CON EL POSTE. SI. ESE FUE EL MÁS FUERDO DE TODOS. AMONESTADO MESI SEGUNDO EN LA ARGENTINA. JUNTO CON MASCHERANO. ESTAMOS EN ESTADO ARTURO VIDAL EN CHILE. Y RECIBIÓ DOS TARGETAS. Y FUE EXPULSADO EN LA ROCA MARCELO DÍAZ. EL MÁS FUERDO. ASÍ QUE HA SIDO UN PARTIDO ACCIDENTADO. MUCHO TRABAJO DE VER LÓPEZ. EL DESPEJE DE EL ARQUERO DE BARSA. CLAUDIO BRAVO TAMENDI. PONIENDO EL FÚTBOL AÉREO. DESATRÁS EL MELLIZO. LA REVIENTA MEDIA CANCHA. PARECE HUAÍN. ESE QUE LA ROMPIÓ EN SERIO ALLÁ EN EL FÚTBOL ITALIANO. CON EL NAPOLI. DONDE MARADONA HIZO HISTORIA. MARADONA QUE SIGUE LEVANTANDO POLÉMICAS QUE LLEGó ALEXIS. LO QUE UNA VERDAD, ME PASA. LLEGó ALEXIS. LLEGÓ ALEXIS, ESTE QUE ESTUVO EN BARSA. TREMENDO JUGADOR. AHORA DEL ARSENAL. EL FÚTBOL INGLÉS. Y QUE VA AL FRENTE. Y QUE VA DE UN LADO A OTRO. JANDÓN SEJUR. ARRANCA JANDÓN SEJUR. DEL EQUIPO MÁS POPULAR. EN EL FÚTBOL CHILENO, EL COLOKOLO. ENTREGANDO ATRÁS PARA JARA. JARA EN EL TRAZO LARGO. LARGO. largo, vamos a ver ahí la intentora que estaba haciendo Mauricio Isla, te escucho profe es que fíjate, búsquenle de compensaciones normal, por eso la forma como presionan para la tarjeta amarilla contra Messi, si llame show uno, vamos a encarar, vamos a buscar la falta para presionar al árbitro, a ver si por ahí emparejan los jugadores, el equipo chileno en base a entrega a condición, a fuerza, hasta ahora no hace que sea muy notoria la ausencia de un hombre, y un hombre importantísimo en el esquema, para mí el hombre del equilibrio Marcelo Díaz, porque juega de medio de contención pero se metía muchas veces como tercer central, cuando perdían la pelota importantísimo, insisto, en el esquema táctico del técnico argentino que va a ver tarjeta que va a ver tarjeta, déjenme ver Roja 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 dice Eber López ese que arrancó tiene 42 años, arrancó en un día de ese finlandia Roja ¿Cómo lo vieron compañeros? No sé Ya lo había dicho, ya lo había dicho acá mamán que era un muchacho muy violento Hay que buscar a Rojo, era un poquito agresivo a la hora de poder entrar en una jugada, va por detrás Arturo Vidal no sé si le hizo mucho daño Arturo todavía está ahí en el en el césped vamos a ver qué es lo que pasa no dejan entrar todavía los médicos pero Roja para Rojo Ya le digo, ahora antes de verla a mí no me gusta el arbitraje de Eber López No Ya se ha transformado en el principal protagonista de esta final acá toca la pelota Rojo toca la pelota Rojo Ni falta de amarilla Y queda, y queda, fíjense como Rojo queda ahí arriba de la pelota Ni falta de amarilla A Vidal no lo toca Justo le mencioné de la compensación estaba esperando una y se la regaló a Chile Ahí está Roja Roja a Rojo Roja a Rojo Roja a Rojo y en pareja a mí tampoco me gusta el trabajo de Eber López el brasileño Se equivocó Se equivocó Dos veces Dos expulsiones De acuerdo En la de Aránguiz en la de Matías y ahora en la de Rojo Se va el jugador del Manchester United Copa América está en el mejor momento y las recetas para celebrarlas también vota por tu comida favorita en univision.com diagonal celebrando juntos y podrías ganar muchos premios vota ya Walmart presente Ahora cómo jugará la Argentina rearmará la línea de cuatro el Tata Martino puede llegar hasta hacer algún cambio en el entretiempo con el posible ingreso de cuesta recuerden que Funemori le puede jugar como lateral izquierdo y eso no como están 10 contra 10 tratar de arreglársela como están ahora Miquelio Turco tú que eres técnico ¿qué tanto puede cambiar un partido cuando quedan 10 contra 10 tácticamente estratégicamente físicamente Muchísimo muchísimo por eso tiene que mirar Argentina los jugadores que están con algún tipo de lesión a mí me parece que va a pasar Mascherano juega el marcador central Billy Vanega dividir la mitad de la cancha y Funemori de lateral esa puede llegar a ser la solución de hecho en ese torneo jugó hoy una vez y necesita con la presencia de Funemori de salida por allí necesita Argentina tener a alguien seguro jugando como lateral izquierdo exactamente un hombre que tenga seguridad convicción porque ahí Funemori de a veces entra también por ahí el demonio que es Alexis Sánchez el del Arsenal un tremendo demonio le pusimos al demonio en el baile que le puso al equipo mexicano el demonio que se aparecía por todos lados el demonio rojo y esto me parece que con 20 no termina está caliente está caliente y el árbitro con 20 no termina Eben López me parece que bastante inseguro pero Chile es protagonista sí sí es protagonista a mí no me gustan los árbitros tampoco que sean protagonistas del partido pero Chile mantuvo bien con 10 hombres creo que no tuvo inconvenientes se posicionó bien sobre la cancha y ahora vamos a ver qué pasa con 10 iguales viene para cobrar Aránguiz eso que va Oliver Kielsen no puede no puede no puede entrar Vidal tiene que esperar que pase la jugada claro tiene que esperar que pase la jugada por eso protestan todo no 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 por la nueva regla ya puede entrar con la nueva regla que hubo la nueva regla puede entrar hubo varias modificaciones sí así es ah cierto viene desde atrás Bravo la gente protestaba pero efectivamente hubo modificaciones ahora en la Copa América Centenario viene desde atrás Claudio Bravo el más veterano de la cancha 33 años metió en servicio mide atras Otamendi solamente mete el cuerpo porque llegaba amenazante por ahí Alexis la pelota se va por la banda le dice que le voy por el balón le dice Alexis qué onda qué patín qué cotorreo lo trae Nicolás al de Manchester City ahí está Maccherano sí está como lo decía el turco Maccherano jugando central Funemori por la izquierda en la defensa en la línea de cuatro que arma el Tata Martino después de la expulsión de Marco Rojo exactamente así están también al frente para Picle bien imponiéndose ahí ya Martino le pide que tenía que haber expulsado a los dos está diciendo cuánto van a agregar Rodolfo cinco minutos de propina es lo que indica Roberto García Orozco sí pero Arturo Arturo Vidal no lo puede expulsar porque no hizo nada está diciendo cuando viene el golpe la roja hay un jugador de Chile que empuja a Marco Rojo que le da un empujón creo que fue Mauricio Isla viene el Rey Arturo tocando ahí en cortito para Isla buena finta aquí aparece manejando su pelota buen salida da para el Rey Arturo Rey Arturo el del Bayern München entregando para Jampo Sejur una finta baila ahí un jarabe chileno si es que existe la deja atrás para Jara Jara metiendo trazo lo va a regalar porque también de allí arriba en el baleta aéreos el jefe de jefes aparece Vaneg le presiona con todo el Rey Arturo pero Vaneg utiliza el cuerpo sale con limpieza con higiene dejen Messi aquí viene Messi y le apretaron el 3 a 1 pero aparece la gran calidad la técnica de Messi hasta que viene a cerrar con todo Aranguiz barriendo tremendo este hombre para no permitir que Messi saliera con la suya profe ahí apareció el talento jugó como jefe Messi había que terminar la jugada también y lo hace muy bien pero entiendo la expulsión niveló otra vez las cosas ya 10 contra 10 el partido cambia vamos a ver quién se adapta rápidamente a las nuevas condiciones sale el jefecito Marcerán entregó para Vaneg Vaneg la deja gordita ya hay falta Vince al lado por el árbitro central le dieron a Vaneg ahí viene desde atrás manejando su pelota ven como trabajó que bien el líder de goleo va el campeón de goleo arranca Vargas con ello dominada él así le dicen de cariño en su barrio en su pueblo Edu Vargas desata rebote Alexis va a fondo Alexis demasiado larga porque le hizo concierra también Dijandan con pique particular Rodolfo estos dos sí la verdad que es un jugador ya lo decía Juan Antonio Pizzi Alexis Sánchez de los jugadores el jugador más desequilibrante de lo que va a la Copa América centenario intentó pero me parece que Charles Aránguiz se queda trabado tratando de ceder el balón para uno de los costados y es ahí donde pierde el balón la roja saliendo desde atrás Marcerán mete atrás lo divide buscó a Gonzalo Higuaín en el capo de Tutti de Capi allá en el fútbol italiano en el Napoli desde atrás Jean-Gosé Jury José Jury acompáñan Jara Jara tiene al Rey Arturo prefirió dividirla la regala y arranca con ella vamos a ver ahí aparece Messi pero ven cómo llegó a trabajar desde atrás fue en salida poniéndose el overol trabajando atrás para llegar a ella bravo Aránguiz toca para Jara Jara tiene a José Jury va a venir con José Jury prefiere dividirla sobre Alexis qué bien Alexis cómo llega yo también diré el Lolo particular se lo lleva bien en la velocidad exhibe sigue sigue arranca recorte Hugo Chidongongo demostrando toda la clase Alexis aquí viene el equipo La Roja tocando bien su balón el Rey Arturo tiene a José Jury por izquierda ya lo encontró puede meter servicio la pide Vargas prefiere seguir José Jury se metió ahí Gaby Mercado la pelota se va por la línea de fondo tiro de esquina el primero del partido para la selección chilena buena contra a partir de la velocidad de Alexis Sánchez habiendo juego primero hacia la derecha y después hacia la izquierda hacia Jean Busejur así terminó negociando este tiro de esquina 10 contra 10 a mi gusto se ve mejor Chile en estos momentos estoy de acuerdo es cuando empezó a empujar más cuando viene la expulsión de Marco Rojo el jugador del Manchester United ahí Chile empezó a empujar a tener más posesión y a meter al equipo argentino atrás vean la toma de ofensores y defensores el baleta aéreo rebote que tiene Jean Busejur el árbitro central el señor Eber López de Brasil dice todo Caprice Fini termina la primera parte en la gran final de la Copa América Centenario aquí en Nueva York señoras y señores voy a llegar su majestad Argentina y Chile 0 a 0 señoras y señores amigos y amigas 16 equipos 10 de Comebol 6 de CONCACAF en la Copa América del Centenario y llegan las dos mejores selecciones las que llegaron en Chile a la gran final entre ellos en toda la historia se han enfrentado 87 veces 58 veces ha ganado Argentina 23 empates 6 derrotas 189 gores a favor 70 en contra y bueno esto tiene una tremenda historia sin duda alguna y nació precisamente en Argentina ahí nace todo esto esta Copa América Centenario nace en la Argentina mi querido Diego nace celebrando precisamente la independencia de Argentina Argentina invita a Uruguay a Brasil y ahí se juega lo que se llamó el torneo sudamericano que después cambiaría la Copa América una Copa América en la que todavía Chile no conoce la victoria frente a la Argentina a pesar de quedarse con la final en la definición por penales el año pasado en Santiago los números que dejó en el primer tiempo mayor posesión de pelota 52% a 48 a favor de Chile sin embargo la Roja no disparó el arco de Chiquito Romero fueron 6 los remates de la Argentina ninguno de Chile así es en el primer tiempo la Copa América nació en 1916 con motivo de la independencia de Argentina la celebración de los 100 años con 4 equipos Argentina Brasil Uruguay y Chile y vean ahí vean ahí como se vive la tribuna y el ambiente 1975 se rebautiza como Copa América voy contigo Rodolfo muchas gracias Enrique ya saltaron ambos cuadros al terreno de juego de lo que pude apreciar aquí de pronto vi al Gato Silva ya con la camiseta número 5 con la indumentaria de juego así es que se perfila esa modificación por el parte de Chile ahora te confirmo si es que existe alguna por parte de la albiceles El Gato Silva que tuvo gran torneo con el equipo de Jaguar es dirigido por Ricardo Antonio La Volpe y ahora será dirigido por el jefe Tomás Boy es un extraordinario no de momento estaba calentando nada más un extraordinario medio de contención todo listo para el arranque del segundo tiempo la gran final no hay movimientos no hay cambios en el partido el árbitro central Eber López de Brasil observa los últimos detalles con sus juez de línea Bruno Baclilia y Roberto García que es el cuarto aficionados que viven la intensidad del fútbol viene Mauricio Isle el Rey Arturo es importantísimo en el esquema buscó fue en salida el toque es incierto movimiento lateral que tiene ahí el equipo argentino vamos a ver en el saque de banda Fures Mori el mellizo el hombre que vino de lateral izquierdo ya lo había hecho en el torneo tiene movimientos de varios se le acercó el Fideo ahí se levantó para el Fideo Fideo viene al frente jugador extraordinario contacta con Higuaín viene el Pip el capo de Tutti de Caffey allá en Nápoles cambio hacia la izquierda aparece Gabi Gabi dejándola para Biglia Biglia con Gabi en el tuya Mía otra vez Mercado puede tocar atrás con Otamendi lo hace Otamendi tiene a Mascherano atrás viene con Mascherano a la izquierda viene el mellizo prefiere el desmarque va a jugar otra vez ahí hacia la derecha prefiere dividirle ahí sobre el movimiento sin embargo no pudo lograr el equipo argentino desde atrás Arejara Jara con pelota controlada entregando para Jan Bocellur este de padre haitiano que juega en el fútbol mexicano en Águilas del América y que juega en el Colo Colo la deja para Jara viene con el arquero de Barça el mayor en la cancha 33 años Claudio Bravo metiendo despeje para Jan Bocellur con precisión ya en la primera instancia entrega sobre Alexis viene el demonio rojo arranca Alexis acompañan Jan tiene al rey Arturo aquí viene Arturo en el cambio de juego de lado a lado donde aparece Mauricio Isla ya le hizo movimiento fue en salida prefiere Arturo entre tres argentinos se llegan a presionar llega Vanega llega el Fideo que se pone el overall y trabaja atrás fue en salida acompañando sobre el desmarque de Isla este deja para Pitbull Jara la pide por el lado izquierdo aquí viene la tiene Jara puede venir con Jan Bocellur que lo tiene desmarcado o con Aranguis prefiere adelantar buena pelota al frente aquí viene el capo cañoniere del torneo Eduardo Vargas dejando para Alexis Alexis en el acompañamiento tiene Aranguis Aranguis tocando bien Bocellur descubierto por izquierda Bocellur posición de servicio bien el trazo bien trabajo también tiene el cabezazo aquí viene Messi arranca Messi le presiona Aranguis le hacen el 2 a 1 llega el rey Arturo sin embargo vean la calidad sale como jefe Messi y entrega en cortito para Biglia Biglia acompañando en cortito sobre Gaby Mercado el de River viene atrás entregando sobre su arquero aquí aparece Sergio Romero de Manchester United 29 años de edad viene el jefecito jefecito sale con pelota dominado tocando bien su balón entregando para Otamendi te escucho Turco Mohamed creo que el partido se va a definir por detalles no veo un equipo esqueconmigo el equipo carrieta y demás se están formando las parejitas en el campo y el tema físico o algún error individual va a marcar la diferencia la diferencia ella has preguntado que hacen tus queridas mascotas cuando no estás en casa de los humanos que hicieron Despicable Me, Universal Pictures, Illumination, Entertainment presenta The Secret Life of Pets en cines el 8 de julio. Vive la que está sensacional. Arranca con ella bien Pitbull. Entrega para Isla. Isla con Pitbull. Buen trabajo atrás. Metiéndose ahí en el trabajo. ¿Te escucho, Iván? Sí, el partido no comenzó como en la primera parte. Tan veloz, pero los equipos están muy bien parados en la cancha. Y concuerdo mucho con el turco. Yo creo que estos partidos, a estas alturas y de la forma en que ha ido evolucionando, yo creo que ganan por detalles. Mínimos detalles que iban a marcar la diferencia los grandes jugadores de cada equipo. Jan Bosselliure entrega para Jara. Del otro lado descubierto solo Isla. No lo vieron. Tenía que venir un toque muy largo. Perfiere a Jan. Arranca Jan. Se llevó a Viglia, que no lo persigue. Llegó a la marca que es Daraí Mercado. Sin embargo, hay Viglia. Trabaja bien atrás. Este estupendo jugador de Lazio de Italia, en la capital romana. Viene ahora el rey Arturo. Tiene solito a Isla. Prefirió ahí dividirla. Sobre Alexis, cuando tenía solito, 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 desbarcado Mauricio Isla. Ahora vienen con Isla. Tres jugadas después, Mauricio. Y hay dos argentinos. Da para el demonio. Aquí viene el demonio rojo. Alexis entregando ahí un cortito. Fue en salida. Vargas. Falta. Se ha dado por el árbitro central, Ever López. Yo lo veo mejor a Chile en este inicio del segundo tiempo. Mejor trasladado. Mejor movimiento de pelota en la circulación. Están jugando al espacio, al vacío. Yo creo que ahí le saca ventaja a la Argentina. Una Chile que se hace protagonista de la segunda mitad. Mientras que parece que Argentina, sin posesión de balón, apuesta a la contra. Viene desde atrás el despeje. El chiquito Romero buscando al Pipa Higuaín. Rebote que tiene el mellizo. Le deja ir. El mellizo de este hombre juega con el turco, que ahora va a tener a Gabi Mercado. Y tiene al arquero Domínguez. Te reforzaste bien, mi querido turco. Al rato te pregunto de eso, porque ahora estamos viendo el Argentina-Chile, profe. Fíjate cómo ajusta el equipo argentino. Deja de contención a Vanega. Viglia por derecha. Di María por izquierda. Messi libre como un enganche. Y en punta Higuaín. Tratando de controlar nuevamente y retomar el mismo medio terreno. Salta atrás Jara. Tiene a Poseyur libre por izquierda. Totalmente descubierto. Viene con él. Prefirió dividirla para Alexis. Esto facilita el trabajo de Gabi Mercado. Aparece Jan. Jan. Retrasa para Jara. Jara tiene a Rey Arturo. Y ya le desmarcó. Cambio de juego. Otro destino de acción sobre el desmarque de Pitbull. Aquí la tiene Gary Medele, del Internacional de Milán. Dejó al desmarque de Aránguiz. Aránguiz entregando ahí Jan Bossegur. Jan Bossegur viene atrás. No se ve ningún movimiento. Que se preparen Banker, Rodolfo. Mira, por parte de Argentina veo calentando a Maidana, Craneviter, al Kun Agüero. Y a los que estaban en un principio, Lamela y Gaitán, del otro lado de Chile, además del Gato Silva. De otros cuatro o cinco elementos calentando. Se queda ya del otro lado difícil de apreciar desde acá. Falta mucho, pero no sé si piensen todavía en el alargue. Recuerden que solamente en la final de la Copa América Centenario, que ha sido un éxito extraordinario en ratings, en asistencia del público. El público estadounidense y el público latino ha respondido sensacional. Saludamos a toda la banda latina. Chilenos, argentinos y anexas. Desde atrás el Rey Arturo. Cortito. Entregando sobre Aránguiz. Aránguiz en el cambio de juego. Jan que se desborda más por izquierda. Acá adelantado unos metros. Bien atrás. Con Jara. Argentina apretando en todos los sectores. Rey Arturo. Bien, recibiendo y tocando al desmarque. Aparece Pitbull. Este que es puro corazón, puro entrega, que viene de un barrio humilde desde atrás. Y se ha hecho camino a base de esfuerzo el Rey Arturo para Jan. Jan buscó a Alexis. Pero aparece Gaby. Falta. Aparece. No se le tarjeta, ¿eh? Sí ha amonestado Jan Bossejur. Ahora se lo muestra el Silvan Téber López. Y me parece que ahora sí estuvo bien, compañeros. Estuvo bien porque arrancaba Gaby Mercado con ventaja. Ahí sin duda alguna. Diego. Y la falta es por atrás barriendo. Ahora no tengan ninguna duda que en el primer tiempo esta falta la hace un argentino cuando estaba 11 contra 10. Y lo expulsa también a Roja. Por lo que vimos de Rojo antes. Así manejan los partidos árbitros como este que nos tocó en la final. Eber López. De acuerdo contigo. Viene jefecito. Macheran. Que te puede jugar estupendo de contención y de central. Atrás va Negra. Que lo cubrió cuando fue Macherano. Él se tiró atrás para cubrir la posición que quedaba Céfala. Ahí falló en la intentona de entrega Otamendi. Movimiento lateral. Desde atrás viene el equipo Andín. Buscaron a Gaby. Dice Claudio Bravo Esmiel. Le va a dejar Engari. Le gusta a Juan Antonio Pizzi que su equipo salga tocando desde atrás. Balón de acompañamiento. Ahora la tiene Jara. Entrega para Jan. Mucho tránsito como se llora en ese segundo tiempo. Viene con ella. Aránguiz. Buena marca. Excelente. El trabajo de Vanega para recuperar. Y la deja en Messi. Arranca Messi. Sigue Messi. Entre cuatro. Messi. Falta. Y ahí van todos los argentinos. Falta señalada por Eber López. Y si todos van, Enrique, porque el que comete la falta es Arturo Vidal. Y Arturo Vidal está amonestado. Aunque parece que esa no era de tarjeta. No. Van a presionar, ¿no? Es por los precedentes. Por lo que hemos visto en el partido. La forma en la cual ha arbitrado el encuentro. Eber López se presta a esto. Todo lo protesta. Los dos equipos. De acuerdo. Buscando que sigan saliendo las tarjetas. Vosseyur también está amonestado. Así que usted elija. O para Vosseyur o para Vidal. Vidal va a la pelota. Me parece que aparre la pelota. En todos los casos, Vosseyur. Exacto. Lo que pasa es que acaba de amonestarlo el árbitro. Los dos se han amonestado. Si buscan a los argentinos con ello, como ha dicho presión después del trabajo del brasileño. Que ha sido un terrible trabajo, por cierto. Y que ahora va a estar presionado para sacar una más. Me parece que va a ser difícil que lo hagan. Viene Messi. Llega Otamendi. Llegan los grandotes. Llega Gabi. Se mete también Julio Asmori. Viene el toque. Ese puede ser. Qué buen trabajo atrás. Qué bien trabajó atrás el Rey Arturo. Tiro que pasa encima. Se puso el oberón del Rey Arturo Profe para trabajar defensivamente. Pero muy bien. Tratando de aprovechar el medio campo. De generar. Ahora encuentro mucho respeto de los dos equipos. Donde están jugando. Pareciera que no quieren equivocarse. Aquí tenemos la jugada. Para usted. Mire cómo aproxima. Tiene todo para vencer al arquero que sale. No lo puede conseguir. Él cierra hasta el fondo este Gany Medel. Pero la pelota inexplicablemente no entró. Pero Claudio Bravo la va a dividir. Le hacen presión de marca solamente de presencia. No llegaron a presionarle fuerte. Sin embargo, buen toque. Preciso. Sobre Mauricio Isle. Es entrega en cortito sobre Aránguiz. Aránguiz con Mauricio. Ese para el Rey Arturo. El que manda es el jefe. Juega Chidongongo. Al desmarque que está haciendo Jara. Jara la deja cortita. Vamos a ver. Aquí el demonio tocando de lado a lado. Vean qué buen cambio. Fue en salida. Baja perfecto. Fue en salida. La deja ahí. Sobre la llegada que estaba haciendo en acompañamiento Isle. El equipo chileno empieza a adobinar. Alexis intenta. Viendo que bajando Bacherano en el cabezazo. Después Rey Arturo. Mete trazo de acompañamiento. Atrás. Jara. Y ahí aparece el arquero Claudio Bravo. Este arquero de Barça. Jugando estupendo. Prepara un cambio. Hay un movimiento de cambio Rodolfo en la banca argentina. Sí. Se prepara el jugador del Atlético de Madrid. Matías Cranevíter. Campeón de la Copa Libertadores con River Plate. Cranevíter. Estupendo jugador de los colchoneros. Un tremendo hombre de marca. Viene Isle. Buscó bien el de bueno rojo. Buena barrida. La pelota. Desde atrás. Yán Bossellur. Diene cerca. Ya ha dicho el movimiento el Rey Arturo. Desmarca bien por izquierda. El Rey Arturo. Bossellur. Posición de servicio. Esperan cuatro. Esta puede ser. Se levanta Edu. Sin embargo, buen trabajo defensivo. La saca después el fideo. Le quedó al tiro. Cerca. Abierto. Llega de atrás. Mauricio Isla prepara. Punto a fuego. ¡Bon! Pelota. Que pasa abierta. ¡Bon, bon! Sí. Chile está preparando muy bien la jugada. Creo que hay una posición de varón de un lado hacia el otro. Y la pelota le llega ahí de rebote a Mauricio Isla. Intenta el remate y la pelota sale desviada. Pero Chile está jugando bien. Chile está haciendo lo que de alguna manera hay que hacer. Y vamos a ver cómo sigue el partido. Amigos futboleros serán, después de la final, serán testigos de la emoción que continúa. Serán testigos de un adelanto exclusivo de la miniserie más esperada del verano. La historia del poeta del pueblo, el inigualable John Sebastian. ¡No! Se lo pueden perder. Ya se fue Ángel Di María en la Argentina. Ha ingresado Matías Craneviter. Di María no estaba bien. Busca Martino un poco más de control en la mitad de la cancha, ya que el equipo sufre porque no tiene la pelota. Y ahora con el ingreso de Craneviter, Vanega va a poder jugar un poquito más como lo hacía antes de la expulsión de Rojo. Así que Craneviter ayudará sin duda ahí a Biglia en la recuperación. Como bien dices, Vanega irá más al frente. Y el equipo argentino trata de recuperar el medio terreno que ha tenido Chile en ese arranque del segundo tiempo. Ahí el pipa dice es nuestro. Y vean cómo aparece ahí este técnico, Gerardo Martino, el Tata. Enorme técnico, sin duda, algunas 53 años. Ha dirigido antes al almirante Brown, a Platense, al Instituto de Libertad en Paraguay, a Cerro Porteña, a la Selección Paraguaya. Y al Barcelona, desde atrás, ahí apareció Craneviter. Y ahora viene el pipa, y el pipa la deja en cortita. Vean el toque de Messi. Llegaba Vanega. Fue en toque, fue en salida. Que se pone el overall, que trabaja atrás, que la manda por la línea final. Tiro de esquina. El segundo del partido para la Argentina. Argentina, con el cambio, busca el partido que le conviene. Tener la pelota, jugar en campo rival. De la otra manera, era un partido muy físico, y es el partido que no le conviene a Argentina. Si se hace un partido físico, donde Chile maneje la pelota, Argentina la va a pasar mal. Y en Eber Vanega, llegan los grandotes argentinos, llega Otamendi. Pero bien, bravo. Jugando arriba, en el fútbol aéreo, bajando la lámpara con elegancia. Después un contactito. Se revuelve ahí el arquero del Barça. Bueno, el árbitro central, llega el señor Eber López. Porque se duele. Y voy contigo, Rodolfo. Sí, la reprobación de todo el público, principalmente argentino, con el guardameta y capitán de la selección chilena. Porque está haciendo tiempo. Fue un contacto mínimo el que sufrió el cancerbero del Barcelona. Un detalle al momento en que salió Ángel Di María, evidentemente molesto. Llegó y pateó una de las... De las hieleras que se encontraban en la banca, evidentemente con mucha frustración, pero sobre todo impotencia el fideo. Miren, es atrás. Para el despeje. Claudio Prado, preparando. Y usted prepárese porque ya en unos momentos más viene el Ponda. Está calentando Garganta para el cierre de esta gran final de la Copa América Centenario aquí en Nueva York. O en New Jersey, para ser más exactos. 0 a 0, su majestad no ha llegado todavía a Argentina frente a Chile. Repitiendo la gran final de 2015 que ganó Argentina en penales. Viene para mover en el movimiento lateral Gaby Mercado. La deja medio terreno. Messi. Aquí viene Higuaín. Arrenca el Pipa. El Pipa, pero no tiene acompañamiento. Finalmente tiene ahí a Fulis Mori. El mellizo buscando compañero. Tocó bien. Aquí viene Banega. El sevillano. Viene con canto fondo. Dejó para Messi. Le hicieron el 2 a 1. Vean cómo trabaja Alexis. Sin embargo, recuperaba el equipo argentino. Le intentó un atraso largo. Espera el jefecito. Vean ahí la habilidad de Edu Vargas. Y vamos contigo, mi querido Luis Omar Tapia. En el relato de ese cierre. Te escucho, Diego. La Argentina tiene casi la obligación, de alguna manera, por cómo está ubicado dentro del campo de juego y por sus elementos con los que cuenta a atacar con Messi y con Higuaín. Con algún arribo, alguna llegada de Banega también y algún desprendimiento de algún otro volante en situaciones particulares. Pero el problema para la Argentina es que los mediocampistas que están en la cancha no son hombres de gol. Entonces tiene una enorme dependencia hoy, jugando de esta manera y con estos futbolistas en el campo, de llegar a anotar por Messi o por Higuaín. Acá está el capitán Claudio Bravo que tiene la pelota. Le pegó lejos, largo para buscar Alexis Sánchez. Y en la marca el que vino es Otamendi. Aquí está Alexis. Se freó el camino con el toque de primera. Ya llegó Macherano. Jan Bossellur es el que vino en busca de ese balón. Y más atrás allá está Cara. Aquí está Jan Bossellur. Cero a cero. En este segundo tiempo los dos equipos juegan con uno menos. Aquí está Vargas. Isla adelantado. Tiro libre para la Argentina. No, estamos viviendo un partido en el cual Argentina necesita más de Messi. Necesita mucho más de Messi. Necesita que Messi toque más la pelota, que participe, que se mueva. Porque hay espacio para poder hacerlo. Y Argentina en este momento es Messi dependiente. Entonces necesita el equipo que aparezca mucho más. Aficionados de la Liga MX el sábado 9 de julio llega al Shrine Auditorium de Los Ángeles. Es el balón de oro de la Liga MX. La noche en la que premia a los mejores de la Liga. Y los aficionados podrán estar cerca de sus estrellas favoritas. No se pierdan esta noche histórica. Goleta ya a la venta en AXS.com y al 888-929-7849. 0 a 0. Aquí está Klan Evinter que vino con el toque. Vanega ya vino para el pipita. Aquí está la pulga biónica. Y ahora Messi perdió la pelota. El árbitro que dejó seguir. Y aquí está Arturo. El rey que vino con el toque. Jean llegó primero. Vanega para recuperar. Allá está Alexis. La pelota está dividida. Llegó primero. Mercado. Allá Hanna. Ya maneja el balón. 0 a 0. Largo vino ese melotazo. Por acá va Alexis. Otámenes es el que ganó. Vino tocando atrás con el Chiquito Romero. En definitiva, por lo que vimos después de las dos expulsiones, la roja de Marcos Rojo terminó descompensando, desequilibrando mucho más a la Argentina que la roja vista por Marcelo Díaz antes en Chile. Aquí está la pulga biónica. Leónel Messi. Jean-Bosé Llura que lo persigue es Arturo Vidal. Jean-Bosé Llura lo está frenando. Tiene que ser córner. Tercer tiro de Gina. Por ahí buscaba el desborde Messi. Higuaín no iba a llegar al área. El único que buscaba la aproximación al área chilena era Funes Mori. Otras vemos la posición adelantada que se cobra a Isla. Muy justa. Por eso en este momento los técnicos tienen que ser muy inteligentes para mover las piezas, para pensar que los jugadores van a tener un cansancio importante. Pues se no tienen que apresurarse con los cambios y tener mucha comunicación con los futbolistas. Hablaban de ganar como sea. Ahora estoy entendiendo el porqué, a qué se referían. Ya están los grandotes dentro del área. Otamendi también Funes Mori. El balón que vino elevado pasó al esférico. Dividido. Argentina que vino a buscar de ese balón. Ya tiene el esférico. Matías. Karevinter que sacó otro pelotazo. Fue Otamendi. La pelota dividida. Karevinter quiere pero no puede. Alexis que viene buscando velocidad en el círculo central. Y en la marca está Lucas Villa. Acompaña Vargas que viene como tren sin frenos. Cambió la pelota para Isla. Cerquita está Fuen Salida. ¿Qué va a ser el balón que vino pasado aquí? Esta varga pasó en la pelota. Adelantado. Adelantado. Tiro libre para la Argentina. Cuatro contra dos. Primera vez. Esa posibilidad la tenía totalmente Chile. Se equivocan en el último pase adelantado. Pero cuatro contra tres la ventaja total no aprovechada. Muy justa el offside de Chile. No sé si... No hemos visto la repetición aún pero... Pero Alexis se quedó discutiendo con el línea. No sé si fue offside o no. Pero creo que Chile está haciendo un gran partido sobre todas las cosas. Cuando está siendo muy ordenado para salir y atacarle a Argentina. En New Jersey. Sí, en New Jersey. Cero a cero. La revancha perfecta. De la Copa América. Pero esta es la Centenario. Aquí está el jefecito. Se estaba escapando. Jara vino a buscar ese balón en el rebote. Aquí está el Pimpita. Ahora es Pitbull que vino a buscar ese balón. Gary Bedell. Jean Bosé-Jour. Ahora me parece que este partido está agarrando más velocidad. Bueno, la Argentina juega casi de contra, Luis. Así que cuando le ataca a Chile vas a ver velocidad seguro. Lo de Chile es más tenencia de pelota. A ver si había o no posición adelantada de Alexis. Por ahí Vargas está adelantado. No, no. Sí, Vargas es el que está adelantado, no Alexis Sánchez. Pero bueno, no se pierdan la nueva película de Disney. De BFG en Cines y IMAX 3D el viernes. Están terminando como sea, con falta. No quieren ningún riesgo ante la duda. Van dos contra uno y si no hay que derribarlo, terminarlo. Pero eso ha sido muy tijereteado, cortado el juego. No vemos el fútbol que esperábamos en los dos. Fue en salida, es el que estaba a la marca. Sacó un pelotazo largo. Por aquí está Gary Bedell Pitbull. Ya le pegó lejos. La nave interesa, el que vino a buscar ese balón. Aquí estaba Vanega y ahora es Lucas Viglia. La pulga aviónica se acomoda. Aquí está el 10 y el que recuperó es Jara Viglia. Es el que lo quiere frenar. El toque que vino para Alexis. Arriba está Vargas. Fue en salida, que vino con esa pelota. Ya pisando territorio de Argentina. Fue en salida. Quiso buscar por el costado. Y el que vino a recuperar es Gabriel Mercado. Al Chapa fue en salida. Se le tiene que aplaudir el esfuerzo. Lo que corre, lo que se ofrece. Pero está equivocando tal vez el último pase. Está faltando esa claridad en el último toque. Porque no es su costumbre, Diego, de hacer la diagonal hacia el arco. Él, más que nada, es mucho más importante por el desborde, por la derecha. Viene Agüero. Señor Landero, ¿se va a abrir un cambio? ¿Sacará Higuaín? Me parece que viene el Kun Agüero, ¿no? En el último pique, Higuaín terminó ahogado. Como que ya no tiene más combustible en el tanque, el Pipita. Habrá que ver si por él es el cambio. Macherano. Aquí está Lionel Messi. En la marca está Charles Aránguiz. Cero a cero. El toque que vino para Biglia. Ya llegó Jara. Tocará atrás. Ahora es Bravo. Abierto está Medel. Ahora otra vez el central. Jara. Aquí está Jamposeñor. Marcados lo dejó en el camino. Jamposeñor. No puede con ese balón. Saque de banda. Es para Chile. Muy bien, Chile. Me está gustando lo que está haciendo Chile en este segundo tiempo. Como decía Diego, yo creo que lo que le gusta a la selección chilena es tener la pelota. Y intentar tener esos movimientos, sobre todo por los costados, con Isla, con Bossellur. Y vamos a ver. Yo creo que este segundo tiempo ha sido muy trabado, muy peleado. Pero con más posición de balón de Chile. Aquí está Charles Aránguiz. El balón que vino elevado. Por aquí está habilitado. Sí, señor Isla. ¿Por qué no fue a buscar la pelota? Calió el arquero rápido. Romero. Ya la regalaron. Aquí está Alexis Sánchez. Y además con dos laterales. Con tanta proyección. Con Bossellur. Por izquierda e Isla por derecha. También por allí puede venir el negocio hacia Chile. Y otra vez que vino para Mauricio. Buena salida que no puede. Ahora me interesa el camino. Ya vino tocando rápido con la pulga aviónica. Charles Aránguiz. Y aquí está Arturo. Dejando hombres en el camino. Falta. Y lo van a molestar o no. Tiro libre. Un cobrón tiro libre. Charles Aránguiz le está diciendo que vaya a hablar con el segundo asistente. Pero si era falta. Ya se iba. Lo patea por atrás. Esa es de amarilla. Pero dicen que era Bossellur. No, no. Era Aránguiz. Era Aránguiz. Era Aránguiz el de la falta. Ya le mostró la amarilla. Los poderes chinos dicen que se tiró. Sí. Y tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Se tiró Messi. Por eso le estaban diciendo que vayan a hablar con el segundo asistente. Sí, pero el asistente no se lava las manos. No se va a querer meter en meta a tener que decidir él si era una segunda amarilla. Por ejemplo, en este caso es impulsión para Messi. Se viene la modificación. La única vez que estuvieron juntos en cancha el Kun e Higuaín fue el partido donde ambos fueron titulares frente a Bolivia, en Seattle, para cerrar la fase del grupo. Ahora Rodo es uno por otro otra vez. Si se viene a la cancha cerca el Kun Agüero, entre aplausos, se pone. Está un tanto de empatar la marca de Hernán Crespo con 35 goles. El tercer máximo ganador de la selección argentina. Están quedando 20 minutos por jugar en este partido en tiempo reglamentario. Aquí está Lionel Messi. Por ahí ya buscaban el cabezazo. El que había llegado era Gabriel Mercado. En República Deportiva vamos a revivir esta gran final de la Copa América Centenario. Y gracias a nuestros micrófonos ocultos te vas a enterar de todo lo que se dijo en el partido. Además, nuestros reporteros te mostrarán cómo se vivió desde las gradas. No lo olvides. Hoy a la medianoche, República Deportiva. Arturo Vidal, 0 a 0. Argentina-Chile, la final de la Copa América Centenario. Aquí está Jara. El balón que va a venir para el rey Arturo. Ya bajó ese balón. Fuen salidas el que la pedía. Aquí está Isla. Ya tocaron con el Sey. Champa que vino de primera. Charles Aránguiz. Abierto está Jean Bosé Llour. Ahí está el zurdo. Vanega. Está casi en una pierna. Está costando mucho el recorrido. El balón que vino cortito. Ya la tiene Argentina. Viene buscando la contra. Aquí está Lionel Messi. Largo vino ese balón. Será saque de banda para Chile. Es extraño ver a Argentina tan dependiente de Messi. Teniendo la calidad de los jugadores que tiene al lado. No sé. Cada vez que agarra la pelota a Messi parece que todo se pone. Sí. El partido se puede resumir en estos momentos. Chile la pelota. Chile el toque. Chile la búsqueda del armado de la jugada. Y la Argentina tirándole la pelota a Messi. A ver qué puede inventar Leo. Solo contra todos los que retroceden. En velocidad y con pelota dominada. Y sabemos que Messi es muy peligroso. Pero se va a tener que pasar a tres o cuatro chilenos para poder generar una situación de peligro. Una sola pregunta. Chile. Los once que jugaron la Copa. Y los once de Argentina acomodado en cancha. Argentina. Totalmente desdibujado de lo que jugó la Copa. Está Maserano de central. Gran Evita el que no jugó nunca. Funemori de lateral. Vanega el volante de contención. Totalmente desdibujado de lo que fue. Chile mantiene la misma figura que lo que fue toda la Copa. Argentina cambió con una expulsión. Siete en siete movimientos dentro del campo. Por eso yo te decía. La expulsión de Díaz no afectó a Chile como sí lo afectó a la Argentina. Más la obviamente lesión de Di María. Que no estaba ni siquiera yo creo que al 60% para jugar el partido. Entre la expulsión de Rojo y la salida de Di María. Terminaron afectando mucho más a la estructura del equipo de Martín. Aquí está Evermanega. Ya maneja la pelota. Arangui se saque. Estaba la marca. Saque de banda. Sin ir más lejos tenés Mercado. El arquero, Otamendi y Messi. Los cuatro en su puesto. Después ninguno más en su puesto. Y aquí está Lionel. Dejando a presión al que vino el toque. El que vino para el Kun que le va a pegar. Pero por arriba. Muy arriba y desviado. No levantó la cabeza nunca el Kun. Estaba solo Mercado por derecha. Después de otra jugada de esas de Messi. Típica. Dejando un par de rivales en el camino. Abriendo juego. Solo Mercado. Pero el Kun buscó el arco de Bravo. Chile se dio cuenta que puede. Que está en el momento futbolístico y anímico de ir sobre Argentina. Claro. Con el riesgo de que en una lo clave, lo elimine, lo vacune Messi. O que genere la jugada que te vaya expulsando defensores chilenos. Allá está Gonzalo Jara. Ahora es el capitán Bravo. Que le pega y lejos. Margas. Macherals el que ganó. Eber Marega. Saque de banda. Es para Chile. Luis. Dígame. Se sumó a los ejercicios de calentamiento el flaco Pastore. Ayer estaba trabajando todavía por separado. No ha ni siquiera debutado en la Copa América Centenario. Pero es otra opción que puede tener el Tata Martino en el ataque. Y en Chile. Está calentando, ¿no? Sí. Está Fabián Orellana. Edson Puch. Que ya marcó también. Ahora le comento. Tiro de esquina. Es el segundo tiro de esquina para Chile. ¿Se acuerda que en el partido de Santa Clara decíamos la espalda de Isla? Por allí está la diferencia a favor de Argentina. Yo creo que ahora, como está el encuentro, están las subidas de Isla por derecha. El partido a favor de Chile. Sí. Chile ha jugado mucho por este costado derecho de Chile. El costado izquierdo de Argentina. Después de la salida de Rojo se ha hecho muy fácil intentar que Chile llegue por ese costado. Tiro de esquina. Le va a pegar Charles Aranguiz. Está pidiendo un poquito. ¿Está adentro? Bueno, ahora sí. Le va a pegar esta cara. Está Pitbull. Está Arturo. Está Vargas. Está Alexis. El balón que vino pasado. La peinó. La quiso peinar. Le sacó un poco de brillo. A Cherano. Alexis. Él le va a pegar la pelota sin problemas para el arquero. Sergio Romero. Es que aguante, chiquito Romero. No tiene quien entregarle la pelota. La Argentina necesita tener un poco más el balón. Allá estaba el Kun. Pinglia. El punk que está dejando hombres en el camino. Tiró el pelotazo largo. Gonzalo. Este era Gary Medel. Ahora es el capitán Bravo. Que tiene la pelota. Otro pelotazo. Lejos. Le pegó. Ontamendi. Klaneminter. Es el que vino a buscar ese balón. Otra vez al central. Aquí está Nico. Ontamendi. La pulga aviónica. Le muestra la pelota a Arturo. Ahora es Ever Varega. Quiere pasar entre dos. Sin problemas la pelota. Klaneminter. Aquí está Ever Varega. En la barca está Arturo Vidal. Tiene que tocar. Por el otro lado está Gabriel Mercado. El toque que vino para Varega. La gente se para. Mira. Y espera nada más. Que hace Argentina. Tocar cada vez. Un poquito más atrás. Y para el costado. Mascherano. Ramiro Funes Mori. Sacó el pelotazo. Medel es el que ganó por arriba. Charles Aránguiz. Ahora Ontamendi. Arturo Vidal es el camino a recuperar. Tiene la pelota. Está esperando el pelotazo. Largo camino para Alexis. En el rebote. Los dos quedaron. Me parece que el que quedó más recetido es Sánchez. Sí. El árbitro. Veremos si detiene el juego para que lo atiendan a Alexis o no. Pero hablaban de rojo este. No. Mercado no canta mal las rancheras. No. Mercado es increíble. Increíble. Es que el momento del choque. Me parece. No sé si le da con un rodillazo en la zona blanda. Cerca del estómago. Sí. Cuando cae. Cuando cae Mercado. Cae sobre Alexis Sánchez. Y ahí lo golpea al futbolista de los ganos. Vamos a ver la repetición de la jugada. Que organizó Arbo, creo. Lionel Messi. Sí. Una jugada casi característica de este segundo tiempo para la Argentina. Con la descarga de Messi. Después de eludir un par de rivales hacia el Kun. Y el remate, profe, lejos de Agüero. Sí. Muy desviado. Se desespera. Apenas prepara un poquito. Tiene un segundo para elegir un metro. Y la gira lejísimos del arco. El fútbol los llama. Presentado por Sprint. Nos trae los datos de la pulga aviónica. Trece pases. No. Y un remate al arco apenas para Lionel Messi en el encuentro. En esta final que está a menos de 15. De tiempo reglamentario. A repetir lo que ocurrió el 4 de julio del año pasado en Santiago. Donde pataron 0 a 0 después de 90 minutos. Y se fueron a la larga. Ahora, Turco, hablamos y sin duda de que se espera mucho más de Lionel Messi. Pero también el medio campo como que no lo ayuda para abrirle un poquito más espacio. Porque tiene la pelota y le caen 3 o 4 encima de una vez. No. La verdad que esperamos que Messi termine una jugada en gol. Pero Messi está haciendo todo para Argentina. Provoca una expulsión. Provoca falta. Estamos esperando que se empeteen 3 jugadores y haga un gol. Pero estamos pidiendo demasiado. Creo que Argentina necesitaría jugar un poquito mejor. Recuperar la memoria de lo que ha hecho en la Copa América. O en un lapso del primer tiempo de este partido. Que presione un poquito más alto. Arturo Vidal. El Kun que le pone presión. Abierto por el costado. Allá está Jara. Para sacar otro pelotazo. Largo vino ese balón. Un Esbori. Es el que ganó por arriba. Ahora es Isla. Infracción sobre Varega. No le gustó a Pizzi. En cualquier momento a Pizzi ya le llamaron la atención una vez. En cualquier momento le van a decir hasta luego. Sobre todo fue por la forma como reclamó. Ha estado más tranquilo. Pero sí al pendiente de lo que pase con su equipo. Allá está Varega. El Kun que no puede. Jean Bossellul. Abierto está Alexis Sánchez. Quiso sacar un pelotazo de primera. La nevita el sal que vino a recuperar. Aquí está Alexis. El balón que todavía está en juego. Pero será saque de banda para la Argentina. Dos grandes se unen. Primera temporada de la serie original de Netflix. Narcos. Llega en agosto por Univision. Creo que si bien es cierto se ha jugado mucho por esta banda derecha. Tanto fue en salida como Isla tienen un esfuerzo increíble por eso. Yo creo que se está preparando también Puch. Creo que allá abajo. Aquí está el toque de primera. Marcherano. Ani Vinter más atraso también es el que tiene el balón. ¿Y a quién saca? ¿A Fuenzalía? A Fuenzalía. Yo creo que de los videocampistas creo que es el que más desgaste ha hecho. Desde la expulsión de Marcelo Díaz. Pero anda muy bien. ¿Verdad? La chapa. Y si saca a Vargas y mete a Alexis por el medio. Largo vino el pelotazo. Pero aquí está Vargas. Ha adelantado a Estabar Romero. ¿Qué va a hacer Vargas? Le va a pegar abajo. En el rebote. El toque atrás. Se complicó. Se ha salvado. La Argentina saque de banda. Y es para Chile. La jugada más peligrosa a favor de Chile en lo que va de esta final. Pasaron 80 minutos en velocidad. Lanzado Vargas. Con poco ángulo por el cierre de Mancherano. Pero obligó a la muy buena respuesta de Chiquito Romero. Salió Fuenzalía. Extraordinaria Copa Centenario de Fuenzalía. Extraordinaria. Gary Medel. Están quedando 10 minutos por jugar en esta gran final en tiempo reglamentario. Cero a cero es el marcador. Medel. Isla. Tiene el balón. Es pelotazo que vino largo. Pero aquí está. De primera. Charles Aragui. Vargas. El toque que vino para Isla. Punx se va a meter al área. También la espera. Alexis. El balón que vino. Corner. Tendrá que ser el tercer tiro de esquina para Chile. Bueno. Con Fuenzalía. Chile pierde. Un tipo que se puede ir en el ida y vuelta en la defensa. Pero gana en Puch. En el uno contra uno. Y un tipo que maneja muy bien los tiempos ahí en ofensiva. El primer tiempo fue para la Argentina en general. En la llegada que tuvo Iguaini. Ahora totalmente para Chile. A ver si aprovecha el momento y consigue la anotación. Está Arturo. Está Vargas. Está Alexis. El balón que vino cortito. Vendrá el centro. De primera que vino. Ahora el enganche dentro del área. El toque que vino a las manos. El chiquito Romero. 0 a 0 en New Jersey. Largo vino ese balón. De Romero. Otra vez. Pelotazo. ¿Quién está solo ahí? Messi contra cuatro. Argentina necesita un tercer hombre. Un tercer hombre que vaya a acompañar a... Sí. Un lamela. Un lamela por Vanega. Algo así. Necesito un cambio así. Vanega por... Que se ponga en el puesto de Biglia. Y que salga Lucas. Y que ponga un hombre más de ataque. Porque así será todo. Pelotazo. A ver qué es lo que pueda llegar a ser Messi. Y si no. El partido. La pelota. Y la búsqueda. Es toda de Chile. Aquí está. Isla. Pegado a la banda. Está Puch. Prefiere tocar con Vargas. Quiso elevar ese balón. Le puso la almohada al jefecito. Sacó esa pelota. Por aquí estaba el Kun Agüero. Querían una falta. Molesto está el Tata Martino. Aquí está Puch. Edson que vino tocando atrás. Jan Bosseñor. Ocho minutos por jugar. Más el descuento. En este segundo tiempo. El balón que vino largo. Se fue ese balón. Saque de banda para la Argentina. Y ahora físicamente vamos a ver quién tiene la base para resistir los últimos minutos de este tiempo reglamentario. Y después de los tiempos extras. La ventaja en este aspecto es de Argentina. Pero no la muestra todavía. Eber Manega. Más atrás. Dice Otamendi. Dice Otamendi. No. Voy con el jefecito. El toque que va a venir por el costado. Aquí está Ramiro Funes Mori. Puch es el que vino a la marca. Largo el pelotazo. Cari Medel. Ya ganó. El que está pidiendo la pelota es Jara. Abrió los brazos. Y ya lo vio Isla. Abierto está Jan Bosseñor. ¿Jugará con el zurdo? Sí. Ya tiene la pelota. Más atrás otra vez. Gonzalo Jara. Acá está el capitán Bravo. Y el balón ya la tiene Pitbull. Cari Medel. Mauricio. Isla es el que vino con el toque. Apareció Vargas. Y ahora aquí está Puch. Falta. Vamos a ver los choques del partido presentado por Ice Age Collision Course. A ver. Esta falta que terminó en amarilla para Bosseñor sobre Mercado. Y esta que no terminó en ninguna tarjeta. Eran cuatro chilenos rodeando a Messi. ¿Cómo lo bajaron? El choque. Y esta. Uf. Qué dolor. Que después de esta jugada vio a Alexi muy adolorido después. Tanto en el muslo como en la rodilla. Estos fueron los choques del partido presentado por Ice Age Collision Course. En cien es el 22 de julio. Aquí está el toque de Inalcuno. ¿Qué le pasa a estos muchachos hoy? Dígame algo, Turco, Iván. Profe. Diego. Que alguien me diga algo. Diego. ¿No te pareció la jugada de Manchester City cuando hace el gol? Sí. Elude a un rival. Le queda el arquero de frente. Pero esta vez la manda a las nubes. Sí. Aquello estaba un poquito más cerca del arco. Y un poquito más hacia el centro del mismo. Aquí le pegó muy mal. Pero esto es lo que tiene la Argentina. La enorme dependencia de lo que puede llegar a ser Messi. Buscando una jugada para él o generando una para un compañero. Aquí para su compadre. Para el Kun Agüero. Abriéndose hacia la derecha. Pero el Kun definió muy mal. Más de 82.000 personas landeros en este estadio. 82.026 con boleto pagado. Es la cifra que anuncian en el sonido local. Y sí, la gente, sobre todo argentina, incrédula con esa falla del Kun Agüero. Siguen esperando alguna genialidad del 10 de la Luis Celeste. Se precipita. La tiene toda la ventaja. No es un ángulo muy abierto. Pero le patea con demasiada fuerza ante la desesperación de tener alguna clara. Aquí está el Rey Arturo. Charles Aránguiz. ¿Qué va a hacer? Dejó la pelota con el Oncho. Más atrás vino el balón. Y aquí está Gary Bedell. Están quedando 5. Sí, 5 minutos por jugar en tiempo reglamentario. 0 a 0. Argentina-Chile. Gary Bedell. Ahora vino Isla. El toque para Alexis. ¿Quién perdió ese balón? Ya apareció. A Gerard. El toque cortito. Lionel Messi. Aquí está el 10. Dejó la pelota una vez más. Juan Varega. El Rey Arturo vino a la marca. También Pitbull. Sánchez de banda. Y es para Argentina. Inteligente Arturo. Porque lo contiene a Messi. Pero no arriesga pegarle. Tocarlo y ganarse una tarjeta que le significaría la expulsión. Con el cambio Chile. Ahora quedan muchos jugadores delante de la línea en la pelota. Y Argentina a partir del cambio de la entrada de Puch. Pensando que todo que iba a ser diferente. Empezó a manejar mucho mejor la pelota. Ahora con el 4 minutos más el descuento de lo que queda acá. Profe. Empezó a agarrar un poquito de oxígeno porque se viene la larga. Y huele, huele. Como están jugando los dos equipos. Sí, parece que apostaron a la larga. No sé a quién le convenga. Pero sí. Muy cerrado. No hay espacio. Marcan con mucha gente atrás los dos. Y eso y en lo físico. ¿A quién favorece? ¿Iván Turco? Yo creo que los dos equipos se ven cansados. Los dos equipos están con 10 hombres. Recordemos. El agente. Entonces el esfuerzo físico ha sido muy igualitario. Yo veo mucho mejor físicamente a Chile. Creo que está haciendo el desgaste del partido. Pero en general. Tú sabes cuando agarra la pelota a Messi o a Agüero. Que está un poco más fresco. También le pueden generar mucha velocidad. Al ataque de Argentina. Tiro libre. Está logrando antes. Ni contra Mendy. Ramiro Funes Mori. Recordemos que los dos equipos se están jugando con uno menos. El balón que va a venir largo. ¿Y ahora? ¿Cuándo? ¿Esperan? Varega. Eleva ese balón. El cabezazo defensivo fue de... Eduardo Vargas. Más atrás. Aquí está Bacherano. A partir del sábado 15 de julio llega Sábado Futbolero. Los mejores equipos de la Liga MX en vivo. Desde México por Univisión y UDN. Con Sábado Futbolero los sábados no volverán a ser lo mismo. Arranca el 16 de julio. Ante la duda juegan para atrás. Alargan muchísimo los equipos. Pero sí, ante la duda y que da la pelota mejor para atrás. León al Messi. Sigue Messi. Lo bajaron a Messi. Tiro libre. El balón ya vino largo. El Kun. El toca que vino para Mauricio Isla. Él le vuelve a esférico. Aquí está Alexis Vargas. Que vino en busca de ese balón entre dos jugadores. Ota Mendy. Charles Aránguiz. Largo el pelotazo. Puch que no va a llegar. Saque de banda. Para marcar un poquito la dependencia que tiene Argentina de sus futbolistas de ataque. Comparando una mitad de la cancha con la otra. Entre Biglia, Crane Vinter y Vanega. Tienen 100 partidos jugados en la selección argentina. Y apenas 6 goles convertidos. Cuando ahora cambia el árbitro lateral como corresponde porque le pertenecía a la Argentina. Y el árbitro aplaudiéndole al segundo asistente. De payaso. ¿No? El contraste. Solamente entre Arturo Vidal y Charles Aránguiz. Entre ambos algo así como 120 partidos con la Roja. Y 24 goles convertidos entre ambos. Ahí está lo que tiene Chile y no tiene la Argentina en estos momentos en la cancha. Que es gol de los que no juegan en ataque. Bueno, la fortaleza más grande que ha tenido Chile a lo largo de todo este último tiempo ha sido su centro campo. Con llegada al gol. Y sobre todo manteniendo la posición de la pelota. Damas y caballeros. Niñas y niños. Un minuto por jugar en el MetLife. En esta gran final. La revancha perfecta. La final del sueño entre Argentina. Chile están 0-0. Messi. Eber Vanega. Vanega le va. No está ni bien parado. No está ni bien parado. Se desesperen. En cuanto hay un espacio recurren a lo lógico. Media distancia pero ni bien parado. Sabes que de venta que le va a pegar. Labio Bravo. Y todos se sacan la selfie con la foto. Pasa la eternidad en la que tiene el balón en la tribuna. Aquí está Bravo. Largo el pelotazo. Vargas. Ganó Otamendi. Aquí estaba Charles Arrakis. Allá vino Edu Vargas. El goleador de la Copa América Centenario. Dejó la pelota de Tanguito. Y ya ambos se van a meter en el área. El toque vino a tres. Aquí está Alexis. Que vino con ese balón. Se acaba de salvar otra vez la Argentina. Y ojo que aquí viene la Pulga Biónica. Tres minutos por jugar. Picando por el costado también está el put. Ahora Lionel Messi. Lo están bajando. El toque le va a pegar. Saque de venta para la Roja. 0-0 en el MetLife. Y Arturo se queja. Pero Arturo no puede quejarse mucho con sus compañeros. Chile se expone. En su búsqueda de desbordarlo a Argentina. Como lo consigue aquí con Jan Bocellur. El que lo tome Argentina y lo tome Messi de contra con espacios. Al final el zurdazo violento se va lejos del arco de Bravo. Antes la tuvo Chile en ese centro atrás de Bocellur. Lo trabaron justo Alexis Sánchez. En el minuto 90 se ve el resumen del partido. Chile llegando en equipo. Y Argentina dependiendo de Messi en contragolpe. ¿Cuánto más se va a jugar Landeros? Quiero ofrecer una disculpa porque no alcancé a ver. El minuto que había levantado Roberto García Orozco por observar la genialidad de Lionel Messi. Gracias. Aquí está Bocellur. Tres minutos. O sea, se van a jugar dos minutos más. Allá está recuperando bien la pelota. Argentina. Jan Bocellur. ¿Qué quiere? Piden una falta pero es saque de banda. Allá va Mercado. El balón que vino más atrás. Kranemíter. Ahora es Nicotamendi. El balón que vino para Eber Marega. Bajó Alexis. El toque que vino para la pulga. Yónica quiere pasar entre cuatro. Ganó limpiamente Arturo. Aquí está Eduardo. Ahora Charles Cabrera con el pelotazo. Está adelantado. Está adelantado. Puch. Sí, esta vez creo que estaba claramente adelantado. Es que si hablas de partido físico, este ha sido el más de la Copa. Está quedando un minuto por jugar. Si no hay goles, nos vamos a la larga. Qué final esta me hace recordar la de Santiago el año pasado. Aquí está el toque de balón Lucas Biglia. Que va a ser el seis. Buscar otra vez a Messi. Ahora es el que lo vino a marcar. Ahora es Isla. Adelantó la pelota que no va a llegar. Saque de banda es para la Argentina. A la que le queda un cambio. Dos posibles modificaciones. Todavía con posibilidad de realizarlas para Juan Antonio Pizzi en la roja. Y en el alargue se puede hacer un cambio más. Uno extra. El árbitro ya está mirando el cronómetro. Eber López. El balón que vino para Eber Marega. Se termina 0 a 0 el tiempo reglamentario. En el alargue. Comenzamos de nuevo y el relato será de Pablo Ramírez. Y luego el perro Bermúdez. Gonzalo Jara. El árbitro señores. Finaliza este partido en tiempo reglamentario. En esta revancha perfecta. La final del sueño en la Copa América Centenario. Argentina-Chile 0 a 0. Estamos de regreso. Bellísimas las imágenes. Afuera y adentro del estadio. Porque ver la tribuna saltando. Ver la tribuna en comunión con sus equipos. Con sus ídolos. Siempre es un espectáculo que vale la pena. Aquí seguimos. Con este 0 a 0 en la gran final de la Copa América Centenario. Vamos a repasar lo mejor que ha tenido el partido. No han sido muchas jugadas. Es cierto, profe. Pero alguna de ellas llegó a asustar a más de alguno. Ya ha habido algunas muy claras. Aquí vemos esta. La forma como penetraba acá nuevamente. Acá el goleador Vargas. Gran reacción. Esta fue la primera que obligó a Romero a recostarse a la derecha. Y esta a favor de la Argentina. Como siempre Messi. Y la alta dependencia que mostró el seleccionado de Martino en este segundo tiempo. De lo que pudo hacer su número 10. Abriendo juego hacia la derecha. Y después el Kun que le pegaba a cualquier parte. Y nuevamente Schiller regresaba a la pasada. Cómo llega a fondo. Bossellu se la pone. Alexis Aizky cerraba. Quiere quedan y tocar. Parren por atrás. Y evitan el que parecía un gol cantado para Chile. ¿Cómo te va en la cancha, Rodolfo Rlanderos? Bien. Ahorita lo que puedo apreciar. Pablo le dieron pasaje a tres jugadores importantes de la selección de Argentina. Entre ellos, pues obviamente, en el caso de Mercado. De igual forma, Nicolás Otamendi y Eber Banega. Que ha tenido un gran desgaste. Sobre todo en el cierre del partido. Ya jugar con 10 hombres, al parecer, puede costarle mucho. Da la impresión que también podría entrar ya a la cancha Eric Lamela. Bueno. Habrá que esperar. Nada escrito. Nada para nadie. Partido cerrado. Partido muy trabado. Y partido, además, muy parejo. A mover la pelota Vargas y Alexis Sánchez para el equipo chileno. Ahora, por tercera ocasión en la noche. Ahora, rueda la pelota y arranca. Allá, ya la actividad. Es el tiempo extra. Es la gran final. Es en vivo por nuestras pantallas. La Copa América Centenario. Vamos, vamos. Y ya iremos más adelante con Zamorano y con el turco Mohamed. El pelotazo es largo. Allá lo iba a buscar Chile por el andar nivel. De la izquierda. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí sí. Sí, te escucha. Perfecto. No digo que muchas veces en esta instancia, a estas alturas, influye mucho la parte física. Yo creo que hoy día hay que entender que los equipos están con 10 y el esfuerzo ha sido demasiado. Ojo con Aránguiz. Sí. Hombre al suelo. Te saludo. Y recibió una plancha durísima, Pablo. Te saludo ya con el tiempo extra en marcha, Antonio Mohamed. Sí. Fue una plancha, creo, que de Viglia. Hizo un mal control y levantó la pierna. Y me parece que tiene que ocurrir el fair play. Ahí está. Ahí está la jugada. Se ve el contacto. Es una jugada muy peligrosa. Toca la pelota y después le deja la plancha. Sí, pero creo que lo chocan las rodillas, pero abajo también lo toca con los tapones a Charles Aránguiz. Espero, hablando del cansancio físico, que los dos técnicos, tanto Pisi como Martino, sepan que tienen este cambio adicional para los 30 minutos adicionales. Algo que no ocurría porque esta es la primera vez que se emplea porque hasta ahora la Copa América Centenario, después de los 90, se iba directamente a los penales. Hasta esta final no se había jugado la prórroga. Sí, para ser más específicos, en los 90 minutos reglamentarios tenías derecho a tus tres cambios. Sí. Y se permitió un cambio más en los tiempos extras. Así es. Eso es nuevo. Eso quiere decir que a la Argentina le quedan dos cambios y a Chile le quedan tres. Pero esta es la tarjeta fácil porque hay una palanca contra el tobillo del rival. Y tarjeta roja para mí. Sí. Sí. Va con mala intención Viglia. Como dice Diego, deja la pierna después de quitar el balón. Bueno, ahí están los abucheos de la gente para Aránguiz. Deberían abuchar el árbitro. Sí. Malísimo. Por lejos, lo peor de la noche. Sí. Malísimo. Aparición de Gaby Mercado. Dejando pelota atrás en Nico Tamendi que ya hace jugar a Mascherano. Apertura con Funes Mori. Allá va por el sector de la izquierda y ha internado en territorio chileno. Cerca del círculo central de la cancha aparecía Lucas Viglia pero no le entregaron la pelota. Llegó Arturo Vidal para recuperar. Y ahora Aránguiz que ya está de regreso en el terreno de juego. Cojeando un poco pero ya está en igualdad este partido. Los diez contra diez. Ganaba pelota el equipo de Argentina. Hay una falta. Hay un berrinche turco. Y va a haber cartón amarillo. Sí, el árbitro se ganó la noche. El protagonista del partido. Es el protagonista del partido. Y cuando se habla mucho del árbitro es porque hace las cosas mal. Está muy claro. Ahora la regala un poquito, profe, Trane Viter, la amonestación por el berrinche, ¿no? Sí, le da mucho coraje. Le da el manotazo a la pelota de frente del árbitro que, bueno, no le gusta la reacción lógicamente y le muestra la amarilla. Pero entiendo ya con el canciancio ya el jugador no piensa igual. No tiene la claridad mental que tuvo al inicio. Y el desgaste ha sido desde el 28 de la primera parte con Díaz y con Marco Rojo en el 42. Es mucho tiempo con un hombre menos. Sigue siendo un partido, Diego. Más allá de los roces, de las patadas, de las malas intenciones. Muy tijereteado. Sí, demasiado, demasiado. Se comprende y se entiende por lo que hay en juego. Pero no puede ser que cada acción no termine. No, no, no puede ser que cada acción no termine siendo, por el árbitro, sancionada como debe. Al árbitro, lo que vemos de Funemori, que fue parecido a lo de Viglia. Para el árbitro más importante, el desafío de la autoridad que le hace Crane Viter, enojándose porque le logra una falta. Eso sí es amarilla, muy rápido. El berrinche contra el árbitro se sanciona. Los golpes por atrás, las planchas, las patadas, no. Gracias por estarnos viendo a través de UDN. Porque gracias a ustedes y a su sintonía, estamos a punto de romper un récord de audiencia. Muchas gracias, de veras, por todo lo que ha sido su compañía. Específicamente hablando desde el día 3 hasta hoy. Ahí está en la salida el equipo chileno. Y luego en la aparición, Gonzalo Jara. Va a ir para atrás con el que viste completamente en verde. Bravo. Puede volver con Jara, así lo hace. Abierto está Jambos Seyur. Sigue Jara, va con Bravo. Ojalá que no vaya a ser esta la tónica, profe, de los tiempos extras, pelotear. Es que ya no te quieres arriesgar y no quieres equivocarte a la zona defensiva. Vas a estar muy atento, marcando cualquier posibilidad y lo que aparezca por ahí sin arriesgar nada. Se desprendió Medel. Desde su reducto defensivo. Aranguiz protegía la pelota. A ver ahora cómo sale el equipo de Argentina. Messi que la tiene. Messi que la filtra. El Kun Agüero que le pega la pelota que sigue suelta. El Kun Agüero que va al suelo. No pasa nada. No pasa nada. El árbitro dice, Turco, que se puede seguir jugando. Sí, sí. Igual puede pasar cualquier cosa. Ojo, ¿qué viene Messi? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Quiso driblar a uno y no lo consiguió. Pero sale mal el equipo chileno. Tenemos por ahora cinco minutos muy intensos de tiempos extras. No pasa nada más. Perdón, Toni, con la misma tónica. Ahora sí que rima. Todo muy desprolijo. El cansancio se apoderó del juego. Están los dos equipos especulando con alguna falta, con alguna expulsión. Y se están olvidando de jugar, ¿no? Que también es muy difícil, como decías recién, porque no se puede pensar mucho. Y vuelvo a repetir, como dije hace más de una hora atrás. Un error puede cambiar el partido si no van a ir a los penales. Un error. No una virtud, ¿eh? Un error. Lo trabaron justo allí al Kun. Después no pasó nada. El tiro de esquina de Favoles y Argentina por el sector de la derecha. Contra la pelota en juego, a ver, Vanega. Toma su tiempo. Ahora sí. Arranca Vanega. Arranca golpea. Un efecto muy hacia afuera del primer remate de cabeza. Y la pelota que es bien controlada por la saga de Chile que le va a meter velocidad. Vargas, gran servicio. Sigue, 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 sigue. Acá viene muy cerca de nosotros la pelota. En la barrida. Para sacar de la jugada Zamorano a Enson Puch. Sí, salió muy veloz el equipo chileno por el costado izquierdo buscando a Puch. Y bueno, ahí el líder de esta selección argentina con ese corazón, con esa alma, echa la pelota afuera. 10 de julio, el campeón de campeones y la Supercopa en vivo desde el Stout Pop Center en Los Ángeles. Chivas frente a Veracruz. Tigres contra Pachuca. Puch. Con Bocellur. Frena, protege con el cuerpo, se gira. La rebota en Biglia. Es para nosotros, dice Chile. Martino se vuelve loco. Se encara ligeramente con Bocellur, con Pizzi, con Roberto García. El árbitro mexicano que hoy funge como cuarto oficial. Jean Bocellur. Edson Puch. Sigue Puch. Aranguiz. Lo controló. Y va a salir Ever Vanega entregando para Messi. Es bueno el trabajo. Aunque quedó ligeramente lastimado. Jades Chile dentro del área. Puch. Con el semillo y remata de cabeza. La pelota parecía Zamorano que era para mucho más. Y el remate de David le quedó a Sergio Chiquito Romero. Sí, gran jugada de Chile. Eduardo Vargas se eleva muy bien. Dos segundos en el aire. Intenta poner la pelota al otro lado del arquero, pero muy bien Romero. Excelente el arquero argentino. ¿Sufriste, Turco? Sí, sí, la verdad que parecía que era gol. Acá se veía que era gol. La Argentina necesita un tercer hombre. La Argentina necesita un tercer hombre porque si no va a sufrir todo lo que queda del partido. ¿Y qué cobró el árbitro? ¿Cobró falta? Falta sobre el árbitro. Que se amoneste, que se amoneste el solo. No, no, que amoneste el propio que lo fauleo. Pero tomó a Messi que se amoneste el solo. En la misma jugada le sacó a Amarilla a Díaz y lo expulsó. Lo mismo que hizo él con Messi y lo hizo en el primer tiempo de Díaz. Es igual. O lo menos saqué una Amarilla. Mucha risa para más, ¿eh? Mucha risa. Que se saque una tarjeta Amarilla. Messi detrás de la de Gajos. Mascherano que le da alguna indicación. La zurda de Prodigio esperando. A ver, Messi. Floto pelota. Remate de cabeza. Lance impresionante. Manotazo salvador. Dedos que pueden costar un título. Gran lance. Bravo, Claudio. Claudio Bravo. Bueno, apareció Claudio. Apareció el capitán de la selección. Si Chile pudo haber ganado el partido en esa jugada de Eduardo Vargas. En esta del Kun Agüero. Si no es por Claudio Bravo, Argentina estaría ya con un acero arriba. Y allá va el cobro del córner. Remate. El primero. El segundo que no llega. Y va a arrancar el equipo chileno. Y le va a meter velocidad. Falta. Lo bajaron con infracción. A Edson Puch. Te escucho. Jesús Bracamontes. Y después de esto, escucho la voz de Enrique Bermúdez. Tengo la imagen de la forma como saca del ángulo el arquero Bravo. Una pelota que era gol cantado. Un cabezazo elevado del hombre que lo sabe hacer. El Kun Agüero se lo pone allá cerca de las arañas, como dice Enrique. De allá lo saca. Era un gol que parado en volada del partido y de la Copa, me parece. Continuamos, señoras y señores, con la enorme emoción de esta gran final de la Copa América Centenario. El toque del Rey Arturo. Largo, largo. Bien, espera el mellizo. El cabezazo es malón. Insiste, aquí viene el demonio, el demonio rojo. Alexis, toca, puede venir aquí. Diagonal Matona. Y bien, aparece el jefecito. Metiéndose en el viaje de la pelota para mandar a tiro de esquires. El hombre que manda, el gran mandor atrás. El de Barça, que lo mismo puede jugar con tensión que un enorme central, Diego Balado. Sí, lo ha demostrado después de la expulsión de Marco Rocco. Respondiendo, cerrando muchas veces como el último hombre, Javier Mascherano. Martino no se decide hacer ese cambio. Especialmente en el sector medio, donde la Argentina parece necesitarnos desde ese rato. Viene el tiro de esquina. Vean la danza del área. Ofensores y defensores en el bailoteo. Viene el servicio. Parece peligroso. Bien, Mascherano. Y después aparece Messi tocando a la renque. Vamos a ver aquí la intentona que no pudo hacer crecer Vanega. Desde atrás, el tiro de Edu Vargas. Tocó en un argentino y le llega ahí. Tranquilo. A Sergio, el chiquito Romero que acaricia. Como se acaricia la novia. Viene la salida con Gabi. Este que será rayado. Cortito para Bigle. Bigle, busca acompañamiento. Ya desbarcó. Otra vez Bigle. Se mueve en el frente el Kun. El Kun empezaba a arrancar. Ahora, sin embargo, viene tejiendo. Y viene Vanega, el del Sevilla. A ritmo. Andaluz tocando su pelota. Prepara un cambio el equipo Andino. Está listo el Gato. Ahí viene. Viene Kun. La marca. La pelota se alarga. Llega Butch. La orden en casa. Estira de esquina. Se prepara el cambio. Rodolfo Randero. Se está listo el Gato. Efectivamente, con la camiseta número 5, Francisco Silva se prepara para ingresar. Ahora te confirmo quién es el que sale. Te comento que Alexis Sánchez tiene muchas molestias en el mundo izquierdo por varios lapsos del partido. Se recoge el short para dejarlo descubierto. Pero camina no del todo bien. Perfecto. Así que el Gato. Y es por el que va a salir. Yo creo que Alexis. Y la salida viene ahí arriba. Quedándose con ella. Excelente. En la salida salió y la tiene. Tranquilo el arjero. Sí, te escucho. No, la duda que me queda a mí. ¿Ya la regla se utiliza ya? ¿O es a partir de...? No, no. Ya se utiliza ahora. Y yo creo que si todo se hace como uno imagina, la organización del torneo se debe haber informado a todos. Especialmente a los dos cuerpos técnicos de que esta regla se emplea a partir del día de hoy. No te dicen... O sea, te dicen a los clubes o a las federaciones, te avisan cuando está dada de alta la regla y ya después no te vuelven a decir. Iván, ¿qué tanto pesa? Entra un gran contención. No ves el Gato, pero la salida del demonio rojo, ¿qué tanto pesa la salida de Alexis? No pudo continuar, intentó ahí algunos minutos, pero ya la falta del primer tiempo y después el toque de mercado con el choque con él, yo creo que ya no siguió ya y es lamentable para Chile. Es un jugador importantísimo y que puede marcar diferencias dentro de la cancha. Retocando bien su pelota. Rey Arturo, entrega para Isla. Esa desmarca, desmarcó bien Aránguiz. Empiezan a tocar. Ahí el juez de línea levantando la bandera, indicando falta, arbitraje todo brasileño. Eber López, que le gusta ser protagonista, arrancó su mejor torneo, había sido en Finlandia, en un juvenil, Kirk Leber y Bruno Boquiglia. Roberto García Mezcán, señor García, señor. Fíjate que también pensando en los penales y en caso de que llegue a esta instancia, pierden un gran cobrador en la selección de Chile. Recordar que hace un año, en la final entre ambas selecciones, fue precisamente Alexis el que les dio el campeonato. Excelente memoria, Miguel Rodolfo y gran dato, sin duda alguna. Pierden al cobrador del hombre que cobró el penalti, que le dio el primer título a la historia, al equipo chileno que busca el segundo, mientras que Argentina busca el 15 para alcanzar a los charrúes. Romero, entrega para el gran jefe. Aquí el jefecito, el de Barça, tocando al frente. Viene Kuhn, arranca Kuhn, viene con ella del Manchester City. ¿Qué fue? La pelota se fue por la banda, movimiento lateral que tiene el equipo chileno, mi querido profe, te escucha. Le está costando mucho trabajo nuevamente, recalcar el juego de los dos arqueros en el transcurrir del partido. Han sido muy exactos, puntuales, porque aquí en este momento ya juegas al error. Pareciera no el acierto que te va a dar el triunfo, sino el error de cualquiera de los defensas y de los arqueros, lógicamente. Se acabó el primer tiempo. Silbatazo del árbitro central, Eberl López. Señoras y señores, concluye el primer tiempo extra en la Copa América Centenario aquí en New Jersey. Vecina de Nueva York, lleno total de esta Copa América Centenario, compañeros. Seguido Diego Balado, ha sido enorme en cuanto a espectadores, en cuanto a rating en televisión, en cuanto a que ha crecido tremendamente el fútbol y el cariño y la pasión por el fútbol en los Estados Unidos de América. Y observen este detalle, Roberto García Orozco impide que le alcancen los bidones para hidratarse a los futbolistas. Él no quiere ninguna pausa, quiere que se juegue inmediatamente el segundo tiempo reglamentario. Algo, por ejemplo, contrario a lo que viene ocurriendo en otros torneos. Pero bueno, ahí está el hombre que decide, que es Eber López. Y en cuanto al cambio que hace Pizzi con la salida de Alexis Sánchez y el ingreso de Gato Silva, es una demostración también que Pizzi no quiere arriesgar en lo absoluto. Hace un cambio parecido a lo que viene haciendo Martín, ¿no? Cuando se alocó a Di María y lo puso a Graneviter, fortalecer la mitad de la cancha, y ahora dependerá Vargas y Puch de los que lleguen en auxilio. Por el momento será Charles Aránguez, en otras oportunidades Arturo Vidal, pero no quiso hacer el cambio de delantero por delantero, Pizzi. Exactamente, exactamente lo que hizo Juan Antonio Pizzi, que fue vituperado, atacado tremendamente por la prensa chilena. Recuerdo al paso del torneo en cada partido perdían su cabeza, y sin embargo ahora está cerca del título, del segundo título consecutivo, aunque también Argentina está cerca del 15. Un partido con tremenda emoción, de mucha cerrado, peleado, luchado, que me parece que echó a perder Eber López con expulsiones, y para mí ninguna de las dos era. Ahí otra de las modificaciones, ya el toque de balón, en el saque de salida, no tiene que ser para adelante, balón de acompañamiento, desatrasa de Coreña, manejándola Nicolás Otamendi, el de Manchester City, juega con Mascherano, Mascherano, el gran jefe, como contención o central, la deja para Otamendi, tiene cerca, recibe ahí, grande Víctor, buscando compañero, lo encuentra Mascherano, a la izquierda tiene al mellizo, prefiere al frente para el Kun, que utiliza bien el cuerpo, este chamarrón de Manchester City, sigue el Kun, viene entre dos, piernas tremendas, verdaderos troncos de piernas, que tiene chaparrón, pero tremenda fortaleza, la dejó ahí para el mellizo, entreguendo para Vanega, Vanega, en el cambio de juego, encuentra el desmarque de Biglia, Biglia tiene cerca Otamendi, puede venir con Mascherano, prefiere a Mascherano, a la izquierda, desmarcado, Vanega, tiene pegadito a la raya, al gemelo, prefiere ahí un cortito, sobre el Kun, llega Vanega, esta puede ser buena, mete servicio, tiro de esquina, bien, se metió este hombre que trabaja tremendo, Aranguiz, que se venció a hacer el trabajo de Marcelo Díaz, cuando fue expulsado, y vaya que Marcelo es parte de la ascendente del esquema, sin embargo, lo hizo muy bien Aranguiz, ahí tiene la toma, defensores y defensores en la danza del área, cada uno agarra su chambelán, vean cómo se mueven en el área, unos para tratar de anotar, los otros marcando, buen trabajo defensivo atrás, pero lo que nosotros vemos de acá afuera, es que Argentina necesita un tercer hombre, para hacer daño, y para buscar ganar el partido, pero seguramente el técnico, estará viendo otra cosa, estará viendo la posición corta de Viglia, que era Levíter y Vanega, y apuesta a tener esa tenencia de pelota. Sale el gato, tocando para Mauricio Isler, aquí viene el del Marseña, ya... en Francia, da para Jean-Boséjur, de origen francés, de abuelo Haitian, la deja para Puch, que jugará en Ecaxa, y que es una gran contratación, chaparrón, velocista, gambetero, endemoneado, dejó cortito, el cambio de juego, vamos a ver aquí, el gran capo de los goles, Edu, qué buena pelota, intentó sobre Isla, Bambón, sin embargo, salió estupendo, el chiquito, leyendo la jugada. Sí, este lado derecho de Chile, ha intentado, prácticamente, todo el partido, creo que Isla ha sido, ahí muy pulsante, siempre a la hora que, que ha tenido que atacar, ahí faltó un poquito, un poquito, abarga la tranquilidad, para dejar solo Isla, frente al arquero Romero. Aficionados de la Liga MX, el sábado 9 de julio, llega al Auditorium de Los Ángeles, el Balón de Oro de la Liga MX, la noche, en que se premia lo mejor de la Liga, y los aficionados, podrán estar cerca, de sus estrellas favoritos, no se pierdan, esa noche histórica, boletos ya están a la venta, en ax.com, y al 888-929-7849, no se lo pierdan, enorme evento, por primera vez, fuera de Mezco, hay cambio Rodolfo. Sí, se va con el once, Eduardo Vargas, el actual líder, de goleo, de la Copa América Centenario, para darle ingreso, al jugador, de la Universidad Católica, de Chile, Nicolás Castillo. Y goleador del fútbol chileno, Nicolás Castillo, en el último campeonato, fue el goleador, y campeón, de la competencia en Chile, muy joven, un chico muy joven, y con mucho futuro, un típico centro lantero, le gusta mucho el área, corre a todas las pelotas, y un jugador desequilibrante, dentro del área. Sí, piernas frescas. Grandes delanteros, ha tenido Chile en su historia, uno de ellos, el Van Vanek, que hablaba, el otro, el Matador, que es el goleador histórico, del fútbol chileno, ¿y qué me dicen de este? De Vargas, grandes, grandes goleadores. Ahí viene la mela, ahí viene la mela. Y viene la mela, preparando, un cambio interesante, desde atrás, sale Otamendi, Otamendi, la dejó ahí con Gaby, este equivocó, esto puede ser buena, arranca Puch, que está fresco, toca al frente, aquí viene, aquí viene, salió el chiquito, que viene el chiquito, que viene el chiquito, saliendo sobre Castillo, el goleador, que tenía la primera, en la primera jugada que aparecía. Sí, hasta ahora ha jugado un partido perfecto, Chiquito Romero, cada una de sus intervenciones, que no han sido muchas, pero aquí con mucho timing, dándose cuenta después del error de mercado, para llegar, antes, anticiparlo, a Nico Castillo, como si fuera él, el líbero del equipo. Aquí viene, tocando, Pitbull, con su pareja de siempre, Jara, juegan desde las selecciones menores, por eso Chile se entiende, perfectamente, manejando su pelota, aparece el gato, el gato, vean qué buen cambio de juego, preciso para Isla, Isla, llega antes el melliza, y anticipó, leyó bien la jugada, Mascherano en el toque, Pitbull, soltando para el gato, el gato viene atrás, entregando, sobre el arquero, este es el de Barcelona, Claudio Bravo, jugando para Jara, Jara, tocándose al frente, apareció el Rey Arturo, escucha tu comentario, mi querido, profe, y venimos con, el Pondo. Es que sigue siendo lo mismo, los dos equipos intentan, con alguna discreción, sin arriesgar de más, no quieren ni jugarse atrás, pero si están atentos, a un descuido, a una pelota larga, un mano a mano, para buscar por ahí algo, o encontrar alguna posibilidad, que le dé la victoria. Recién casi un error, desde la salida de Chile, provoca, un mano a mano de Messi, por eso, Chile, sigue con el intento, de manejar la pelota, creo que, en el balance general, después de las expulsiones, Chile, se ha sentido más cómodo, que Argentina en el partido. Se fue, Ever Vanega, reemplazado por Eric Lamela, esto quiere decir que ya, los dos que fallaron los penales, en la definición del año pasado, en la Copa América, en Santiago, para la Argentina, no van a ejecutar, en caso que se llegue a los penales, en esta, porque no están en la cancha, ni el Pipa Higuaín, ni el futbolista, que ha sido transferido, al Inter de Milal, Ever Vanega. aquí está el toque, por parte de la Argentina, 0 a 0, a Cherano, el balón que vino para Nicotamendi, abierto por el costado, estaba Mercado, ¿qué va a hacer Otamendi? Raneviter, que vino distribuyendo por este lado, Eric Lamela, otra vez, que vino por el 5, aquí está Raneviter, Viglia, pisa ese balón, el gato queda en el camino, ya se la entregaron a la Pulga Bionica, siempre bailando con ese balón, si sigue así, la va a descoser, el toque que vino atrás, y aquí está la Pulga Bionica, ya de primera, Gary Medell, es el que vino a la marca, tiene que ser, tiro de esquina, será el octavo. Para la Argentina, cambian algunas fichas, pero, todo en la Argentina, pasa por Messi en el ataque. Tiro de esquina, que le va a pegar, Eric Lamela. Messi se fue a parar al borde del área, el balón que ya vino largo, el cabezazo fue defensivo, allí estaba Castillo, ahora Lamela, el toque que vino más atrás, Matías Graneviter, ahora es el jefecito, Bacherano, para la Pulga, el gato quiere, el gato lo bajó, tiro libre para, Argentina. Sí, y para cómo se está jugando el partido, es una gran oportunidad, para Leo, Macherano le dice al árbitro, que fue un poco más adelante, de donde la ha marcado, el señor Eber López, la falta es clara, la falta es por detrás, lo toca el gato Silva, a Leo Messi. Es más adelante, ahí está la repetición, es más adelante, es más cerca de la media luna, pero bueno, los jugadores de Chile, están haciendo, lo están haciendo muy bien. Ahora la distancia ideal, por fin, para Messi, si las otras habían sido, o laterales, o de mucho más larga distancia, hoy sí, si la ponen donde fue la falta, peligro, el árbitro, el árbitro marcó con, con aerosol donde fue, dos metros más atrás, de donde fue la falta, pero, es una picardía, de los jugadores chilenos. Sí, como fue picardía también, la de Messi, frente a Estados Unidos, para adelantar el balón, claro, un metro, de lo que, se acuerdan, protestaba, Klinsmann. Lo que pasa, Diego, que el árbitro, como ahora puso el aerosol, marcó, y ahí tiene que estar la pelota, a partir del aerosol, donde marca la pelota, él va a marcar la distancia. Es un payaso. Tiene necesidad de gesticular, pero el árbitro, le digo de verdad, es un payaso, es un payaso, por favor. Las dos federaciones, estuvieron, en contra de la Conmebol, por, asignar a este árbitro, las dos federaciones, pedían, al árbitro, colombiano, para, esta gran final. En el primer tiempo, llamó a Messi, recorrió, 10 metros Messi, para que le diga, y ahora le hizo lo mismo, con Medell. Y Leo adelantó, la pelota, dos veces. Sí, pero a él le sirve. No, no, ya lo sé. Fijate, detrás de Leo, donde está la marca, Mirá, mirá la marca del aerosol. Borraron con el pie, la marca del aerosol, y se adelantó la pelota. Lo que pasa, es que la batería, está más cerca ahora. Claro. Pero para Messi, no es imposible. Tiro libre, y es peligroso. Lionel Messi, la pulga aviónica, está parado detrás, de ese balón. Allá, va el árbitro. Dar la indicación, que se juegue. Atento, está Bravo. Aquí está Lionel, apuntando al arco. Será, Górner. Noveno tiro de esquina para Argentina. Por lo menos, se juega en el área de Chile, la opción la tiene el albicileste. Vamos a ver si aprovecha por ahí a una. No ha ganado de los nueve, ninguno, no ha ganado ningún tiro de esquina con la cabeza. En el área, ya está logrando test. Otamendi Funefori, el balón que se viene cerrando el cabezazo, tiene un balón dividido que vino en el rebote. Por aquí, Puch quiere, pero no puede. Klanavíter es el que vino a recuperar. Reclamela es el que tiene la pelota por el costado. Isla está en la marca. Lo dejaron en el camino, el cuantro pasó la pelota, por aquí el cabezazo. Empuque no va a llegar. Ahora Argentina que pone presión, cinco minutos por jugar. Si esto termina cero a cero, hay penales. Otro balón que vino elevado. El cabezazo fue defensivo, Klanavíter vino a buscar esa pelota. Argentina empuja. Todo por arriba, ya salió. Bravo para quedarse con la número cinco y ahora buscar la velocidad de estabilitado. Pero el balón le puso la almohada y la durmió. Pacherano que ataca y dice, vamos muchachos. Y por este costado ya tiene la pelota. La mela ahora es la pulga aviónica. Lionel Messi le estaba quedando para la de palo. Pacherano dice, déjamela a mí. Que vino con el toque la mela otra vez. Que tiene ese balón se quiere acomodar. Viglia. Gran emíter. Otra vez al cinco. Le va a pegar el arco. Buscó el pelotazo. Saque. De meta. Y se están cayendo todos los jugadores de La Roja. Y a esta altura, imagínate lo que significa un esfuerzo jugar con diez hombres. Pero no saben, para mí no saben que tienen otro cambio más. Sí, porque ninguno de los dos lo hace. Claro, por eso te digo, ¿no ves que nosotros estamos hablando realmente diciendo que está aceptada la regla? Pero hay que ver si... No, no, yo me fijé en el reglamento del torneo. Está, está. Sí, está dentro del reglamento que puede ser un cambio más. Si está calambrado un jugador faltando cinco o cuatro minutos lo tiene que sacar. Pero para mí los entrenadores están pesando los penales también. Ojo. Sí, pero es una cosa, debes saber... A ver, Iván. Iván, tenés todos jugadores de selección que juegan los mejores equipos del mundo. ¿Cómo lo vas a hacer para ti un penal? Bueno, hay jugadores que están preparados para este tipo de resolución y otros no. Por eso te decía... Sí, eso estoy de acuerdo. Totalmente. Totalmente. Yo me imagino que los técnicos... Pero todavía quedan cinco minutos para el juego, ¿no? Sí, así es. Deben saber de ese cambio adicional porque todavía tienen a jugadores calentando detrás de los arcos. Sí, sí. Si no, ya lo hubiesen matado al marco. Tiene razón, señor. Era justo lo que te quería decir, Luis Omari. Además, tienen juntas con el comité organizador para revisar todas las reglas. Gracias. Aquí está la pulga aviónica. Dejo pasar esa pelota. Llámame, señores, aunque lo quiera frenar. Allá está con la ayuda de Puch. Ahora es Jara, que Jara ha tenido un gran partido el día de hoy. Partidazo. Para mí me fue un gol de la cancha. Sí. El central de Chile. Junto con Macherano. Aránguiz. 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 Aránguiz me ha gustado mucho y está muerto, muerto. Está muerto. Sí. ¿Pero eso te digo? El Pizzi le está gritando. Me parece que le está tratando de preguntar a ver si puede o no seguir estos últimos minutos. Allá está Jara. Ahora Aránguiz, que la reventó y le pegó lejos. Bastante lejos allá va Castillo. Llegará. Saque de banda. Este martes, acompáñenos a revivir lo mejor de la Copa América Centenario. Un análisis completo de las jugadas más espectaculares. Los jugadores más destacados y un repaso completo de la trayectoria del campeón. De este martes a las nueve horas del este por UDN. Dos minutos me quedan de tiempo reglamentario en la final. Cero a cero Argentina-Chile. Funes Mori. Elevó ese balón demasiado largo porque aquí está Medel. Ahora es Bravo para reventarla para reventarla. Mascherano cuida la pelota. Romero le dice tocar atrás. Abierto está Funes Mori. Ya lo vieron a Ramiro. Otra vez el balón que vino para Sergio. Romero me parece que se va a venir un cambio en Chile. Rodolfo. Sí, ahora te confirmo quién es. Mar González. Bueno. Viglia. ¿Quién va a salir? Yo creo que Aranguis. Sí, ya no puede. Está completamente agotado. Otra vez dice el que vino con el pelotazo. Fue falta del Kun el árbitro que dejó de seguir. Aquí está Karim del Pitbull. Charles Aranguis. Paso a la pelota aquí está Castillo. Aquí está Castillo que tiene la esférica. Espera y aguanta. ¿Qué va a hacer? Abrió por el costado y aquí apareció el Rey Aventuro. Se empieza a parar la gente. El cambio de frente que vino largo. Punch va a bajar esa pelota. Mercado es el que viene a la marca. Aquí está el Gato. Dejó esa pelota dividida. Un regalo, señores. Un minuto por jugar en el alargue. Argentina y Chile están 0 a 0. Es que tienen que hacer diferencia los que entraron del cambio. Están enteritos. Dáselas a ellos que vayan a buscar al frente que luchen, que corran. Arturo. Aquí está. Cara. Ahora es el Gato Silva. El balón que vino para Jean-Posé Llur. El toque más atrás al central. Gonzalo Jara con el cambio de frente. Vino el balón para Mauricio Isla. Ya la bajó el 4. Y ahora es final. Isla. Silva. Isla más atrás. El árbitro, señores, finaliza este partido. 120 minutos en la revancha perfecta. Esta final de ensueño. Estamos 0 a 0. Vamos a definirlo por penales. nos vas a dejar money. Lo he estado pensando ya un buen tiempo y creo que es lo mejor para mí. La mayonía es original, desde las luces hasta la polvera. Buen trabajo. Felicidades. En el mundo real no hay trabajo que nos recompense más que el que nos apasiona hacer. Señores, el mundo real tiene sus recompensas todos los días. Modelo especial. Una cerveza fiel a su caridad y sabor desde 1925. Perfecto. ¿Es en serio? ¿Sabes lo difícil que es hacer una película y tú la ves así toda cortada? ¿Sabes el esfuerzo que ponemos los actores? No, pues todo bien, ¿eh? No estoy enojado. Mentira. Es su actuación. No te puedes perder todo eso. Vela con una red mejor. Verizon te da mejor streaming en más lugares. Únete a la mejor red. Llévate dos teléfonos Samsung y te regalamos un Smart TV de 50 pulgadas. Bienvenido a lo mejor. Dicen que ensuciarte es parte del juego. Pero hay dos formas de hacerlo. Ensuciarte jugando sucio o ensuciarte de verdad. Con trabajo de verdad. Con esfuerzo de verdad. Hay una gran diferencia. Toyota. Vayamos juntos. Qué bien vivir tan cerca del estadio. Ahora viviré el juego. Aquí se vienen los volados. Los penales. Para muchos son un volado. Yo particularmente creo que no es así. Pero bueno, aquí estamos. Para ese momento en el que teóricamente ya ninguno es favorito. De alguna forma, me parece, le harán falta Vargas y Alexis en la tanda de cobradores al equipo chileno. Tenemos dos magníficos arqueros en cuanto a atajar penales se refiere. Creo que con ligera ventaja Chiquito Romero. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes serían, Iván? Yo creo que va a matar los cinco cobradores de hoy. Vidal, Puch, Nicolás Castillo, Aránguiz. Me faltaría uno que puede ser o El Gato Silva o Mauricio Isla. ¿A quién elegirías para los cinco de Argentina, turco? A Messi. A Messi. A Messi. Bueno, los cinco los tira Messi muy bien. Messi, Agüero, Biglia, está con... Bueno. Macerano, Macerano, el árbitro manda llamar... Macerano no patea, no patea, no patea, no patea. El árbitro manda llamar a los guardametas. Lamela y algún central. Funemorio también dio Biglia. Biglia, Biglia patea, Biglia patea, El Lazio patea a Biglia. Bueno, parece que va a patear primero Arturo Vidal. Le va a corresponder el turno a Chile. En primera instancia, esto es de alguna forma ventaja para Claudio Bravo. Los arqueros habitualmente quieren atajar en la segunda parte de la tanda de los penaltis. Tienes que moverme en detalle cómo se abrazaron ahorita, ¿no? ¿Los arqueros? Sí. Se abrazaron los dos. Habitualmente pasan a ser como que las víctimas potenciales. ¡Listo! Atento, Iván. Atento, Zamorano, porque el primer cobro le corresponde a Arturo Vidal. Repasa los metros, los centímetros, los últimos detalles de arco a arco. ¿La va a cruzar de nuevo? De palo a palo. Para mí no la cruza. El chiquito Romero. Se viene Vidal. Se viene la definición para conocer al campeón. Le pega a Vidal. ¡Así! ¡Lo tapó! ¡Lo tapó! ¡Lo tapó! ¡Lo atajó! El chiquito, fue el chiquito. Don Enorme Romero. Iván Zamorano. Sí, Enorme Romero. Creo que Arturo cambió donde siempre tira. Intenta colocar la pelota a la izquierda de Romero. Le adivina el lugar. Bien por el arquero argentino. Ahí había partido los dos en el Bayern Múnich en ese lugar. Le toca el turno a Leo Messi. Que viene a su cita con la gloria. Que viene a su cita con la historia. Que viene a su cita con la estadística, con el destino. Y que viene a enfrentar al arquero que es su compañero en el Barcelona. Aquí veremos si es o no es factor. ¡Messi le va a pegar así! ¡Mamarracho de pelota! ¡En este penalti! ¡La voló Messi! ¡Tulco Mohamed! Pocas palabras para decir en este momento, Messi. Pocas palabras, pero bueno. Los dos hombres que tienen más inteligencia y mejor penales al pedido de los penales. Al mejor cazador. Se les escapa la liebre y se les escapó a los dos. A los dos grandes jefes. Primero el rey Arturo. Y aquí viene Castilla, el goleador. Este sí la va a cruzar. De la liga chilena. Prepara. Apunta. ¡Juego! ¡Gol! 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 ¡Gol de Chile! Castillo, la clava. ¡Bom, bom! Sí. El goleador del campeonato chileno cruza la pelota. Absolutamente nada que hacer para el arquero Romero. 1-0 arriba Chile. Nada que hacer, Turco. Nada que hacer. Gran tiro. No, gran tiro. Gran tiro. Ahí va Mascherano. Decíamos que no iba a patear Mascherano, pero asume la responsabilidad. ¿Te acuerdas que yo decía que tenía que patear por su liderazgo, por su espíritu? Sí. Por el gran jugador que es. Yo creo que lo va a patear bien. Pero no lo he visto patear penales a Mascherano. No tiene gol en Barcelona. Viene Mascherano. Vean la cara de preocupación. Ahí se ve el rostro. Prepara. Apunta. ¡Gol! Le dice al Durco y al Mamán. ¡Cómo demonios! ¡No pateo! ¡Ahí la tienen, Durco! ¡Ahí la tienen! ¡Es ese! Con el corazón en la mano. El tipo juega con el corazón por delante y es el símbolo de Argentina. La verdad que me saco el sombrero con este jugador. Y el que se viene ahora desde el punto penal es Charles Aránguiz. A ver si le quedan piernas. ¡No! A ver si la cruzan o la cruzan. Te dije los dos penales donde iban. Y ahora y este. Cuando pongas el pie de apoyo te digo, te digo. A ver. 1-1 en el marcador. La va a cruzar. Ya te digo que la va a cruzar con parte interna. ¡No! Bueno. Vas a ver. Aquí está Charles Aránguiz. Si no la cruza tiene mucha calidad porque la toca despacito. Atento está el Romero. ¡Charles Aránguiz! ¡Mira! Le tiró un latigazo a Romero. El mismo penal de la final de la Copa América pasada. Borde externo de Charles Aránguiz. Al palo izquierdo de Romero. Absolutamente nada que hacer. Se quedó parado el arquero argentino. El que viene es el Kun. Allá está Sergio Agüero. Bajo los tres palos. Ahí está el capitán Claudio Bravo. Ya tapó uno. Romero. Se lo perdió. Messi. Ahora es el Kun ante Bravo. Aquí está el Kun. Se frenó un poquito. ¡No! La mandó a guardar, señores. Dos a dos. Lo pateó muy bien. Con mucha categoría. Eligió el lugar. Se tomó el tiempo. Y la colocó donde él quiso. La verdad que... Tuvo la jerarquía que requería este momento. Le toca el turno a Jan Bossellur. Esta es... La cuarta tanda. Fallaron Vidal y Messi. En la primera oportunidad. Metieron Castillo y Mascherano. Aránguiz y Agüero. Le toca al 15. Al 15, chileno. A Jan Bossellur. Y allá viene de zurda y le va a pegar así. Gol. 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 Gana Chile. Zamorano. 3 a 2 en los penales. Sí. Un pateal muy bien pateado por Jan Bossellur. No lo tenía en la lista Jan. Pero sin lugar a dudas es un penal extraordinario y que hace pasar arriba un gol al equipo chileno. Demasiado lento el andar de Lucas Biglia por ahora, Mohamed. Sí. La característica de Biglia es patear al medio. Los penales que le vi patear lo ha pateado al medio. Lo sabes tú. A ver si lo sabe Claudio Bravo. Se perfila de pierna derecha. Toma poca distancia. La responsabilidad de poner las cosas 3 a 3. Ahora sí ya llegó casi hasta el límite del área grande. Allá viene Lucas Biglia y le va a pegar así. Bravo, Claudio. Claudio, bravo. Por ahora está llenando Chile. 3 a 2 en los penales y lo que viene y lo que viene Enrique Bermúdez puede ser definitivo. El gato tiene 7 vidas y este gato Silva de Cruz Azul tiene la oportunidad de hacer el gol que le dé el segundo título consecutivo a Chile. De dejar a Argentina en 14 que no permita alcanzar a la República Oriental del Uruguay. Allá en el fondo se mueve el chiquito de palo a palo nervioso. Camina. Viene el gato. Viene el gato. Luces. Tiene que ir al otro lado el arquero. Tiene que ir al otro lado. Quítate de ahí. Le dice el árbitro central. Eber López ahí a Bravo. Así que el gato se puede vestir de héroe y darle el segundo título en la historia. Segundo título consecutivo para Roja. Luces, cámara. Acción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gato! 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 ¡Silva! Chile, campeón. Chile, campeón. Vean la cara de Messi. No lo puede creer. Y el técnico Juan Antonio Pizzi al que querían correr consiguiendo el título. Segundo, los andinos con corazón, con entrega, con lucha, consiguen el segundo título consecutivo. Chile, campeón de la Copa América Centenario. ¡Bon, bón! Sí. Hay mucha emoción en estos momentos. Creo que no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Creo que ha sido un esfuerzo enorme de estos jugadores que están cambiando la mentalidad del futbolista chileno. Están cambiando a lo que de alguna manera estábamos habituados a ser segundos, a ser terceros. por nuevamente ser campeón de América. Creo que esta generación se merece. Se merece esto y mucho más. Felice, orgulloso de todo lo que realizó esta selección en este campeonato. Yo digo una cosa. He tenido el privilegio de haber relatado la final del año pasado que la gana Chile. Está mucho más grande porque la gana en territorio neutral. Y me quiero atrever a decir una cosa. Esta es la gran generación de oro histórica de Chile. Pero con esta victoria hoy Chile deja claro de que esto es una dinastía del fútbol sudamericano. Una generación de oro que viene jugando desde hace mucho tiempo, desde la Sub-20 y que ahora se corona. Turco duele, duele como argentino, pero Chile es un gran campeón. Sí, siempre el campeón es justo campeón. Chile en la cancha fue partido muy parejo pero se sintió mucho más cómodo y en los penales donde hubo que demostrar la jerarquía la demostró y es justo campeón. No hay que... Nada que reprochar. Me parece que es un... Una... Una dinastía como dijo recién el señor Tapia de jugadores que va a marcar... Que marca una historia que cambia el fútbol chileno. Chile no había tenido historia de ganar campeonatos y ahora ha ganado dos Copa América seguida. Y hay que tenerle un gran reconocimiento a este grupo de futbolistas que llevan en alto el fútbol chileno. Y el jugador especial es presentado a ustedes por modelo especial. El jugador especial esta noche. Bravo. Claudio. Claudio, bravo. El cancerbero que en los tiempos extras tuvo un lance sensacional manoteando una pelota por encima del travesaño y que también fue factor en los penaltis. Tendremos todavía muchísimo tiempo más de transmisión y de programas para ustedes. La ceremonia de premiación con taco deportivo. Es Chile por segundo año consecutivo campeón de la Copa. América ahora la Centenario en vivo por nuestras pantallas. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!